Gracias, buenas tardes, bienvenidos al último panel de este seminario. Tendremos, como ven ustedes, cinco panelistas, la mecánica es muy rápida, es la misma, cada panelista tendrá 25 minutos para exponer su tema y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor su participación. Y antes de iniciar quiero comentar que la intención, desde que diseñábamos el seminario veíamos la necesidad no solamente de presentar el estado del arte de la percepción remota en diversos campos, como lo hemos visto en los tres anteriores paneles, sino también al final quizás aventurar la vista hacia adelante y poder ver qué más tenemos enfrente, qué retos tenemos que resolver, con la idea de tener continuidad en lo que venimos haciendo, con la idea de adicionar nuevas técnicas, nuevas metodologías para el resultado de nuevos productos. Esta es la intención de este panel, por lo cual creo que podremos iniciar. Siguiendo el orden que ustedes tienen en el programa, en primera instancia daré la palabra a la doctora Olivia Salmerón y me permitiré resumir su currículum. La doctora Salmerón es licenciada en geografía y tiene una maestría en urbanismo y un doctorado en geografía. Sus líneas de investigación en los temas de percepción remota y geografía de los océanos y producción pesquera y urbanismo. Ha escrito diversos artículos, participando en investigaciones también diversas, entre las cuales quisiera yo resaltar cuatro. El proyecto de investigaciones mexicanas de la corriente de California, tendencias climáticas y respuestas del ecosistema pelágico de la corriente de California frente a Baja California. El segundo es la implementación de un observatorio oceanográfico en el Pacífico Mexicano nororiental para estudiar la respuesta del ecosistema pelágico a la variabilidad del largo periodo y al cambio climático. El tercero es respuesta del pláncton al forzamiento físico de mesoescala en el ecosistema pelágico de la zona sur de la corriente de California. Y el cuarto es la elaboración de una metodología para la identificación de sitios ambientales sensibles a los efectos por derrames de hidrocarburos. Con ustedes, la doctora Salmerón. Bueno, bueno, buenas tardes. Yo les voy a platicar un poco sobre cómo se obtienen las temperaturas del mar ahora a través de este nuevo sensor que tenemos en el Instituto de Geografía, que es el satélite GOES-R. Anteriormente estuvimos recibiendo imágenes de los satélites NOAA. El sensor era el AVHRR con características muy diferentes a las que tiene ahora el sensor GOES que estamos estrenando y que todavía estamos en ese proceso de recepción y de acoplamiento y de adquisición de toda la información que debemos tener para poder procesar los datos y obtener todos los productos que se pueden derivar de este nuevo sensor. Entonces, yo en particular me he dedicado siempre, mi tarea ha sido siempre la obtención de temperaturas del mar para complementar y apoyar diversos estudios de pesquerías, de oceanografía o de recursos marinos en general. Bueno, antes de comenzar y de pasar todas las diapositivas, quiero mencionarles que esta página, este fondo es tomado de una página de los productos GOES-R. Cualquiera puede accesar a ella y ahí van a encontrar todo lo referente a la teoría y a la obtención de los diferentes productos que se derivan de este sensor. NDBIs, todo lo que tiene que ver con cuestiones atmosféricas. Y bueno, yo en particular me voy a abocar a las temperaturas del mar. Les voy a mencionar que el producto que se utiliza para el cálculo de estas temperaturas, el algoritmo que se utiliza para calcular las temperaturas con este sensor se llama híbrido, así lo conocen. De hecho, se utilizan tres algoritmos para el cálculo de las temperaturas con este sensor, pero el que finalmente se considera o se toma en cuenta ya como el cálculo final es el del algoritmo híbrido. Y bueno, no está de más mencionar la importancia de este parámetro, más allá de ver si está más frío o más caliente y si está templado en Acapulco o frío en Tamaulipas. Más allá de eso, las aplicaciones en las que se puede utilizar este dato son muy importantes, van desde cuestiones de monitoreo climático, hasta como ya mencionaban hace un rato, cuestiones de estrategia militar y bueno, ya también aspectos económicos. Entonces, tenemos monitoreo climático, pronóstico también meteorológico, operaciones militares, modelos de validación para el océano y la atmósfera, o también para complementar estudios de movilidad de algunos recursos como las tortugas, blanqueamiento de corales, el turismo y las pesquerías. Y bueno, voy a platicarles o mencionarles algunas cosas muy someramente que tienen que ver con las cuestiones físicas o teóricas de la obtención de la temperatura y la primera cosa que nos tenemos que poner de acuerdo es que lo que nos dan los sensores son la temperatura de la piel del océano. Y entonces, aquí en esta diapositiva, lo que se muestra es las diferentes temperaturas que a veces uno considera o que se pueden obtener del mar, pero con diferentes métodos o sensores. Entonces, tenemos primero la temperatura de interfase, que aquí se muestra con letras grises, y es justo la temperatura que se obtiene donde está en contacto el agua del océano con la atmósfera. Después, en rojo, está la temperatura de la piel del océano, que es la que nos dan los sensores remotos en satélites, montados en satélites, y es la temperatura que miden las bandas infrarrojas a una profundidad que va de entre 10 a 20 micras de profundidad. Después viene lo que se llama la temperatura de la supiel, que es una capa laminar muy delgadita que está más o menos a unos cuantos milímetros de profundidad. Después viene la temperatura que, bueno, aquí está su nombre en inglés, pero yo le puse temperatura superficial, que es realmente la que leen las boyas hasta un metro de profundidad. Y luego ya la temperatura de toda la columna de agua, en donde se considera que esta zona ya no está influenciada por la variación diurna y que puede alcanzar hasta 10 metros. Este es un diagrama que muchos ya hemos visto, yo creo, en muchas ocasiones, en donde nos muestra cómo es la interacción de la energía con la atmósfera hasta alcanzar la superficie terrestre. Y que tiene que tomarse en cuenta porque finalmente lo que ve el sensor es la suma de todos estos componentes de la energía. Entonces, pues tenemos la energía incidente, una parte se absorbe, que después se emite, la parte que refleja el propio océano o superficie y la energía que es dispersada o reflejada en la atmósfera. Entonces, esta señal que recibe el sensor y toda esta interacción tiene que tomarse en cuenta para el cálculo de las temperaturas. Bueno, aquí también ya como dato extra es que además de esta transmitancia que tiene la atmósfera, también hay que considerar que la emisión, la emisividad del océano es muy cercana a uno y que es como nuestra referencia para después poder hacer estos otros cálculos de la interacción de la energía. Pero además de cómo interactúa la energía con la atmósfera, también hay otras cosas que limitan la precisión de los cálculos de la temperatura. Por ejemplo, para calcular la temperatura debemos de considerar cielos libres de nubes, porque si no las nubes nos dan señales equivocadas. También debe haber una buena calidad en la evaluación de la nubosidad atmosférica o de las nubes. También esta temperatura está limitada, bueno, la precisión por las propias correcciones que se hagan de los efectos atmosféricos de absorción y dispersión de la energía. También tiene que ver la propia sensibilidad del sensor para captar la energía reflejada o emitida por la superficie del océano. Y por último, el propio modelo que se utiliza para calcular la temperatura, que se supone debe de ser capaz de simular bien las temperaturas, tomando en cuenta la variabilidad temporal, diurna o estacional, y la variabilidad espacial, que puede ser a escala hemisférica, global o local. Esta es una diapositiva que muestra las 16 bandas del GOES-R. Y aquí tenemos el centro del ancho de banda. Se utilizan para el cálculo de las temperaturas la banda 7, centrada a las 3.9 micras, la banda 14 y la 15, que ya están propiamente en la zona del infrarrojo térmico, donde la Tierra emite su máximo de energía. Y además aquí les quiero mostrar, bueno, señalar para tenerlo en mente, que estas bandas que se utilizan para la temperatura tienen una resolución de 2 kilómetros, porque si pueden ver más arriba, las otras bandas del GOES-R tienen resoluciones diferentes, ¿no? Un kilómetro o medio kilómetro, pero para el caso de las temperaturas son de 2 kilómetros. Diferente a la que teníamos con AVHR, que era de un kilómetro. Este es un diagrama que muestra todos los pasos que hay que seguir, o bueno, que se siguen para el cálculo de las temperaturas. Es un poco complejo, porque digamos que se divide en dos grandes partes. La primera parte le llaman como un proceso de preparación del algoritmo, en donde se empiezan a calcular las temperaturas, pero se toman como referencia datos del Global Forecast System, o de las temperaturas de brillo simuladas por un método que se llama Jacobiano, que también utiliza esas bases globales de datos. Entonces, primero, y bueno, otros datos que tienen que ver con máscara de nubes, máscara de hielo, que son datos auxiliares para el cálculo y para validar las temperaturas que se van obteniendo. Ya que se cumplen… Ay, perdón. Ya que se obtuvieron las… Otra vez. Ya que se cumplió con esta primera parte, viene la segunda parte del cálculo de las temperaturas, que ya se ejecuta propiamente en el módulo del sistema de procesamiento de imágenes. Bueno, y aquí les muestro otra vez las longitudes de onda que se utilizan para el cálculo de las temperaturas. Aquí, donde están ubicadas en el espectro electromagnético, la banda 3.9 está como por aquí. Y que pueden ver mejor en esta gráfica de acá, que es justo donde se da la transición entre la reflectancia de la energía en la parte óptica y ya después en el infrarrojo cercano. Entonces, esta banda de 3.9 se puede utilizar bien para cálculo de temperaturas de noche, porque entonces lo que estaría mostrándolo sería la emisión de la energía y no el rojo reflejado, digamos, no la energía reflejada. Y estos canales, bueno, no tienen ningún problema y se ocupan, tanto para imágenes de día como para imágenes de noche. Como les mencioné en un principio, con estas imágenes GOES se utilizan tres algoritmos. Uno es el algoritmo de regresión, que es básicamente el que se ocupa también para las imágenes AVHRR o MODIS, que es el de ventana dividida, que es una combinación lineal de las bandas, básicamente de dos bandas, y que también toma en cuenta mucho para su calibración datos in situ. Después viene el algoritmo de inversión. Que lo utilizan básicamente para mejorar el cálculo de las temperaturas y sirve como un control de calidad para las temperaturas que se van a obtener al final. Por último está el algoritmo híbrido, que es como toma lo mejor de cada uno de los que les mencioné, el de regresión y el de inversión. Como les decía, el algoritmo de regresión utiliza datos in situ y el de inversión datos que tienen que ver con la transmisión de la energía en la atmósfera. Y entonces, en teoría, esta mezcla hace que haya un mejor cálculo de las temperaturas del mar. Esta es una ventana que imprimí, que tomé ya del propio sistema que tenemos para la recepción y procesamiento de las imágenes, en donde nos muestra… Bueno, esta es la fuente, aquí podemos profundizar más en el tema, en lo que tiene que ver con el algoritmo. Esta es la fórmula del algoritmo para calcular las temperaturas. Y aquí vienen los coeficientes que se utilizan. Entonces, se utilizan varios coeficientes, A, B, 0, A2, B4, etc. Y el ángulo cenital del satélite. Y bueno, los coeficientes. Entonces, este es el algoritmo que el sistema está mostrándonos como el que se ocupa para el cálculo de las temperaturas. Estos son ejemplos que aquí, ni de cerca ni de lejos, podemos ver mucho las diferencias en las temperaturas, pero es con uno de los… Cada uno de los algoritmos que se utilizan. Este es el algoritmo de regresión, el de inversión, el del híbrido. Creo que ni haciendo zoom podemos ver mucho las diferencias, pero también viene en este mismo documento que les mostré de la página de los productos de Boes. Vienen también las anomalías y aquí, si nos ponemos a ver con cuidado, sí podemos notar algunos pequeños cambios. Por ejemplo, aquí hay tonos azules, azul fuerte, digamos, con el algoritmo de regresión que nos está indicando temperaturas bajas. Y este es el algoritmo de inversión. Aquí los tonos azules son un poco más claros. Y en el híbrido, bueno, ya ni son tan claros ni son tan fuertes. Entonces, hay diferencias, son mínimas, pero bueno. Bueno, estos documentos de Goes nos dicen que este es el mejor algoritmo para el cálculo de las temperaturas. Bueno, y esto es lo que vamos a recibir. Bueno, estamos ya recibiendo, pero todavía no hemos hecho aquí nosotros el cálculo de las temperaturas del mar, pero esto es lo que tendríamos. Este sería un paso de disco completo, de full disk. Esto es lo que vamos a tener de temperaturas aquí en el instituto. Estos son ejemplos de lo que teníamos con las imágenes NOAA. Este es un paso que estuvo muy cargado hacia el Golfo de México y aquí no teníamos datos. Pero para salvar esto, lo que hacíamos era compuestos mensuales y ya podíamos tener la república completa con toda su zona económica exclusiva. Teníamos, bueno, recibimos desde los satélites NOAA 12 hasta el NOAA 19. En varias ocasiones recibíamos dos o tres NOAAs, de tal manera que podíamos tener hasta seis imágenes diarias y la resolución, como les mencioné anteriormente, es, bueno, era de un kilómetro. Entonces, esto es lo que teníamos antes con las NOAA y ya les mostré lo que vamos a tener ahora. Esta es la posición del satélite GOES. Esta es la posición actual y para fines de año se va a mover a su posición final. Entonces, vamos a captar, vamos a tener estas diferentes coberturas GOES-R nos permite tener tres modos de cobertura espacial. El full disk, que es todo el hemisferio. Después, una cobertura que le llama CONUS, que cubre Estados Unidos. Cubre también México, como dice aquí abajo, pero nos falta mucho en el Pacífico, entonces no nos sirve, porque la idea es que tengamos cubierto como lo teníamos con los NOAA para poder dar continuidad a la serie de tiempo que tenemos de temperaturas. Y después está un modo, creo que le llama local o de mesoscala, mesoscala, que es pues muy pequeño y prácticamente es para Estados Unidos, de interés para Estados Unidos. Entonces, tendríamos nosotros de esta cobertura del disco completo una imagen cada 15 minutos, a 2 kilómetros de resolución. Entonces, aquí nada más queda de manera más esquemática y reducida, que vamos a recibir imágenes de 2 kilómetros, 4 por hora. Y hablando de que son muchísimos datos los que se obtienen, que son 16 bandas y que podemos tener una cobertura cada 15 minutos, entonces, pues yo considero que además de tener el disco completo y que después podamos recortar a nuestra conveniencia para cubrir toda la zona económica, podamos tener cuatro imágenes diarias, una al amanecer, otra al anochecer, una cuando se alcanza el máximo de temperatura en la superficie terrestre, como a las 3 de la tarde, y otra cuando la temperatura es mínima, que sería por ahí de las 5 de la mañana. Y eso es lo que... Tengo, bueno, lo de la presentación. Gracias. Sí, gracias. Gracias, doctora. Le agradezco mucho haberse ajustado al tiempo. El siguiente tema tiene que ver con el inventario nacional de superficies afectadas por incendios forestales. Para presentarlo está la doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado. La doctora Delgado, perdón, la doctora Manso Delgado es doctora en ciencias en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó su licenciatura y maestría, ambas en biología. Sus actividades versan sobre los temas de incendios forestales y superficies afectadas por fuego, cambios estacionales de la vegetación, temperatura de la superficie terrestre y áreas naturales protegidas. Ha publicado diversos estudios y artículos en revistas especializadas. Además, es autora del libro Análisis Satelital Multitemporal de la Vegetación. Entre sus proyectos de investigación, quisiera resaltar también 5. Cartografía de áreas quemadas en Latinoamérica durante 2004, evaluación del cambio de cobertura forestal bianual con fotografías aéreas digitales en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, cartografía de áreas quemadas para México, observatorio territorial de evaluación de amenazas y riesgos, y el pago por servicios ambientales y multifuncionalidad de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Dejo con ustedes a la doctora Manso Mardelgado. Buenas tardes. Antes quisiera agradecer mucho esta oportunidad que el INEGI nos brinda para hacer este seminario al Instituto de Geografía. Ha tenido muchos otros seminarios que ha realizado en diferentes instituciones y este es uno de tantos. Y pues quisiera agradecer especialmente a Ricardo Rodríguez López, quien ha estado a cargo de toda la logística, y igualmente al doctor Raúl Aguirre Gómez. Muchas gracias. Si bien, para empezar, un poco de antecedentes. Pues los incendios forestales son un tema que si bien ha cobrado mucha importancia precisamente después de una temporada catastrófica que fue en 1998. Y efectivamente después de estos eventos catastróficos es cuando los académicos, cuando el sector público y demás voltean a ver qué está sucediendo en estos aspectos y es cuando se hace un reanálisis de todo esto. De todo esto que no es nuevo, pero sirve para seguir avanzando y obtener alternativas de investigación, de procesos y de búsquedas. Efectivamente, en cuestión de incendios forestales se ha observado que en las últimas décadas ha tenido una tendencia creciente. Sus causas están relacionadas obviamente por las actividades agropecuarias y por las anomalías meteorológicas como los huracanes principalmente, que después del paso del huracán se concentra mucha materia combustible que posteriormente la presencia de un fenómeno como el ENOS, la sequía, es cuando se presentan grandes incendios. Sin embargo, los efectos también de estos incendios o aspectos de calentamiento global pues han pronosticado que el ENOS va a seguir una evolución progresiva en las próximas décadas y entre sus consecuencias pues también se van a seguir presentando incendios forestales como los hemos visto que se han presentado no solamente en 98, sino también en 2005, 2011 y este año que también hubo diversos incendios. A raíz de esta temporada de 98 diferentes dependencias de gobierno multiplicaron sus esfuerzos, reforzaron las acciones de prevención, de combate, de registros, de detección de incendios utilizando imágenes de satélite. Aquí en el instituto se acababa, tenía poco tiempo de haberse instalado una estación de recepción de las imágenes NOAA y fue que se empezaron a identificar los puntos de calor, los incendios en esa época y era algo que se podía utilizar, sacar, perdón, mucho de toda esta información. Y aquí podemos ver uno de los días en donde todos estos puntos aparecían y era sorprendente cómo en 98 había tanta cantidad de incendios activos en todo el país. Eso de los incendios detectados con las imágenes siguió avanzando y actualmente CONAVIO va a la vanguardia de toda esta identificación de puntos de calor y alertas tempranas. Tiene en su portal toda una información que día a día está actualizando sobre este seguimiento de los incendios forestales durante la temporada de incendios que podría hacerse de febrero a junio, a julio, dependiendo del área de la República. También se avanzó mucho en el combate de incendios, en la prevención de incendios, en el registro de los incendios como tal. CONAFOR, que se creó precisamente después de 98, concentró muchas de estas actividades forestales y en su portal también cada semana registra los incendios, dónde se han presentado, qué estados son los que presentan más, cuántos eventos, cuánta superficie de afectación. Sin embargo, también los medios de comunicación han jugado un papel importante. Los medios de comunicación también reportan muchos de los incendios, dónde están sucediendo, con qué frecuencia, extensiones, afectaciones. entonces se ha convertido en un tema polémico de actualidad y de seguimiento para dependencias de gobierno, educativas y medios de comunicación. Si tenemos en cuenta los registros oficiales de incendios elaborados por CONAFOR, pues nos damos cuenta cómo a partir de 98 es como o toman el año como línea base, parteaguas, para ver qué tanto esto ha evolucionado, qué tanto algunos años disminuyen, algunos otros aumentan y después de 98 se considera que 2011 también tuvo un año difícil, mucha superficie de afectación, acá se ve, estos son el número de incendios, superficie de afectación, rebasó en superficie lo que se afectó en 98 y recientemente también 2017 se considera otro año importante en materia de incendios. También CONAFOR ha avanzado mucho en las estadísticas, en los reportes, reporta si bien cada semana y cada año qué países son los que tienen mayor superficie de afectación, número de incendios, etcétera, ¿no? Hemos observado que algunos estados se preocupan mucho por no estar en los 10 primeros lugares de afectación de incendios y superficies quemadas. Me ha tocado conocer comentarios de que Chiapas no quisiera estar apareciendo dentro de los 10 más afectados, pero creo que por más que hacen de todas maneras sigue estando en los 10 sitios de afectación. Si bien este es el material que nos presentan junto con las estadísticas, qué estados son los que tienen mayor número de incendios y superficie de afectación y nada más nos muestran el estado, nos muestran en qué color o medio afectado en amarillo y los otros que tienen muy baja afectación, que no tienen ningún color. Hace unos años también empezaron a hacer observaciones sobre el tamaño de los incendios y alrededor del 8%, Conafor, con sus estadísticas, considera que más que el 8% tiene solamente más de 51 hectáreas afectadas y el 1% de estos puede ser que tenga una afectación o más bien haya durado más de 7 días. Eso quiere decir que el 10% de las afectaciones pues si son incendios de mayores de 51 hectáreas, se podría decir que son relativamente pocos, o muy poquitos los que duran muchos días. Gran parte de estos pues tienen una superficie mayor a 5 hectáreas, de 6 a 10, de 10 a 20, etc. Sin embargo, no nos muestran exactamente en dónde es donde se presenta la afectación y con qué recurrencia se presentan estos eventos. Entonces, la problemática en sí, si bien hemos avanzado mucho, se ha avanzado mucho en aspectos de prevención, de pronósticos o de combate, de registros, todavía quedan muchas preguntas por resolver. Preguntas de qué tipo, cuáles han sido los incendios forestales de mayor extensión en las últimas décadas, dónde se ubican, cuál es su frecuencia, si se presentan en el mismo lugar o no, o cuántos mapas de áreas quemadas tenemos en México. Si bien existen estudios aislados o estudios en ciertos lugares que se han realizado, tenemos, por ejemplo, en Jalisco los estudios realizados por el doctor Jardel del Bosque de la Primavera que se quema con frecuencia, entonces hace un seguimiento a esa zona porque es de su interés, también tienen interés en algunas otras áreas naturales protegidas o en estados para ver la probabilidad de ocurrencia, pero siento que todavía hace falta mucho por hacer y tenemos mucha información que podríamos estar utilizando. Entonces, en sí, existe esa necesidad de realizar estudios complementarios sobre incendios forestales destacando la representación cartográfica del área quemada, no del punto de calor. El punto de calor si bien podría nada más estar identificando parte de ese incendio activo, pero no el área de afectación o la superficie de afectación que queda una vez que ha estado activo este incendio. Entonces, la representación de la superficie afectada por este incendio constituiría un apoyo importante para conocer ese patrón de distribución espacial y temporal de estos eventos y como base para otros estudios. Existen proyectos globales sobre la cartografía de áreas quemadas que han utilizado diferentes imágenes de satélite. Han sido proyectos que si bien han durado algunos años, un año solamente, para identificar esas superficies. Obviamente con imágenes de resolución muy baja, pero que ha permitido hacer un análisis global. está alguno de estos proyectos el GBA2000 o el Glovescar, que varios de estos han sido desarrollados sistemáticamente, pero han estado, por ejemplo, activos hasta 2007. Entonces, se podría obtener mucha información, pero pocos de estos han sido más sistemáticos o más constantes. RedLatif realizó un estudio, una identificación de áreas quemadas solamente para 2004, no se ha vuelto a ser uno para América Latina. Dentro de todos los productos de MODIS, existe uno en especial que es el producto MCD45, que es un producto mensual de estas áreas quemadas que tiene información desde 2000 hasta la actualidad. entonces, este producto en sí constituye una oportunidad excelente para realizar la cartografía nacional de áreas quemadas en cualquier país. Entonces, nos dimos a la tarea de tomarlo como una alternativa para México y entonces utilizar esta información. Esta información se puede observar y descargar desde un portal y se puede empezar a hacer un análisis de todo lo que pasa por ejemplo en México en especial. Aquí nos informa qué día es cuando sucedió ese evento, la superficie de afectación, esta es una imagen de abril del 2011 y aquí podemos ver en colores amarillo, rojo, azul, el área de afectación en Coahuila y no se alcanzan a ver algunos otros, pero bueno, esta es la información que ya se tiene y por qué no pues utilizarla para elaborar, para generar una cartografía nacional de áreas quemadas de gran extensión en México durante 2000 y 2014. Utilizando este producto y con la finalidad de contribuir al estudio y seguimiento del monitoreo de incendios, que el cual no se tiene o se tiene muy poco contemplado y que de manera ideal muchas personas están buscando información al respecto en las áreas de donde se ubican y con qué recurrencia. La metodología que se utilizó para esto está establecida en cinco etapas. La primera de ellas fue la obtención de los productos MODIS que nos decidimos por utilizar los productos elaborados por la Universidad de Maryland. Tiene diferentes ventanas. estas ventanas, México se ubica en la ventana cuatro, tiene los productos mensuales con una resolución espacial de 15 metros en formato IoT y entonces eso nos facilitó el hecho de cargar y analizar esa información. Después, pues, se procesó esta información en la reproyección, en la suma mensual para los diferentes años desde 2014 y la caracterización también de esta información. Una vez que se tenía toda la serie de polígonos que se habían descargado para los diferentes años, lo que se hizo fue una clasificación de las superficies de afectación en niveles de relevancia, niveles de relevancia asociadas a la superficie de afectación. Si bien recuerdan, el INEGI considera los incendios de mayor superficie y afectación los de mayores de 50 hectáreas. Nosotros teniendo toda esta información hicimos una clasificación diferente porque después de ver todas las superficies de afectación, las menores para nosotros de muy baja eran las menores de 50 hectáreas y a partir de esa superficie hicimos otras categorías de 50 a 100, de 100 a 1,000, de 1,000 a 3,000 y llegamos a definir como las de muy alta afectación o en este caso grado de afectación por superficie mayores de 3,000 hectáreas. Ustedes podrían decir yo creo que vamos a encontrar muy pocas superficies perdón pues ya los vamos a ver. hicimos la evaluación de la confiabilidad de esta información de este producto dando imágenes lanzas. Si bien el producto MSD-45 tiene una resolución espacial de 500 metros y las imágenes lanzas de 30 metros entonces es una buena evaluación de esta confiabilidad. Si ustedes observan aquí en color rojo no se distingue muy bien aquí un poco más esta es la delimitación del producto MSD-45 en amarillo está la delimitación que nosotros hicimos actualmente con un compuesto RGB 4 para ver estas áreas quemadas estas superficies de afectación se ven en un color rojo quemado más intenso estos puntos azules que ven aquí son los puntos que también se descargan de la página de FIR son los puntos de calor y si ven coinciden muy bien esos puntos de calor con la superficie de afectación entonces nosotros lo que hicimos es delimitar el área quemada y después sobreponer con el producto de área quemada MSD-45 entonces si observan hay mucha coincidencia en algunas de estas partes utilizamos 11 imágenes de satélite para el año 2011 donde hubo mayor superficie veíamos que en algunas partes obviamente el producto no coincide el MSD-45 con lo que nosotros habíamos identificado al hacer el análisis vimos que efectivamente el MSD-45 tiene errores por tamaño y también por nubosidad y humo que se presenta por estos incendios también sin embargo la evaluación ya de la confiabilidad de estas imágenes nos permitió obtener un coeficiente capa de 0.62 bastante aceptable para este tipo de información y en algunas partes esos errores pues veíamos que era por la fecha de la imagen que a veces no correspondía a toda la información que se estaba manejando con las fechas de las de los del MSD-45 pero consideramos que es bastante aceptable para este tipo de esta es toda la información que nosotros teníamos al unir todas las capas mensuales de los áreas quemadas veíamos que Guerrero es el que ocupa el primer lugar con más de un millón de superficie afectación en los 14 15 años de datos que teníamos Jalisco sería 0 Durango el segundo y cómo se observa cómo se distribuyen esta distribución de áreas afectadas en las partes de la sierra principalmente el año 2011 fue un año importante 2005 y la clasificación que utilizamos de estas superficies de estos registros nos permitió observar que los bosques templados son los que tienen la mayor afectación un 71% seguido por las selvas tropicales un 18 y matorrales 11% por la escala de trabajo que nos presentamos este mapa pues decidimos solamente representar las superficies afectadas de mayor superficie mayores a 3.000 que serían los de muy alta afectación o tan relevancia para México que si bien son los que tienen menores números de polígonos de afectación entonces este es la una simplemente datos cada año por los diferentes niveles de infancia desde el nivel 1 la representación cartográfica que se hizo más hacia la sierra madre occidental un poco más hacia guerrero como hemos dicho con los diferentes años los diferentes puntos pero también lo que se observa aquí es que las áreas quemadas de la parte norte de México son las que presentan mayor superficie de afectación acá se pueden encontrar incendios en diferentes años 32.000 hectáreas 48.000 hectáreas las afectaciones que se tuvieron en Coahuila 236.000 hectáreas 32.000 hectáreas entonces estas superficies de afectación son mayores en la parte norte de México que en la parte centro y sur de México en donde acá las afectaciones son menores a 20.000 hectáreas aquí tenemos más o menos la primavera o en donde hacen varios estudios ahí hacia Nayarit que también hay áreas naturales protegidas importante incendios de 15.000 hectáreas o hacia Guerrero que es una zona donde se presentan también varias afectaciones áreas o sea por lo menos este producto no nos muestra superficies más grandes que estas hay que considerar las limitaciones que puede tener lo que sí se observa es que hacia el sureste o hacia la península de Yucatán no se observan muchos consideramos que aquí está subestimada la información de este o MODIS porque por la nubosidad principalmente pero de todas maneras tenemos mucha información valiosa las áreas naturales protegidas que presentan mayor afectación son las áreas de protección de los recursos naturales con las áreas de protección de flora y fauna reserva y también en el último lugar los parques naturales y obviamente hacia la parte norte de México es donde esas áreas protegidas también presentan numerosas superficies de afectación hacia el sureste no es lo mismo en un estudio que se hizo a partir de esta información a nivel nacional se desarrolló una tesis de maestría Víctor Manuel Jiménez Escuderos que realizó este estudio en la reserva bueno no en la reserva es un área protegida área de protección de flora y fauna tutuaca esta es la información que teníamos como referencia que se utilizó con el producto MCD45 esta es la información que se obtuvo después de 15 años más de 15 años en esta zona con imágenes lanzas con índices específicos para identificar estas áreas quemadas y vemos que tiene como haberse tomado como una línea base mucha semejanza con los resultados que se obtuvieron con las imágenes lanzas pero esto ya es más detallado y tuvimos la oportunidad de tener la compañía de las personas que laboran allá en el área protegida en tutuaca les gustó mucho el trabajo y bueno el reto sería que este tipo de información y de estudios se pudiera hacer para otras áreas protegidas hemos estado también trabajando en áreas protegidas de Chiapas el trabajo es diferente hemos trabajado en el Ocote y Montes Azules y ahí lamentablemente la nubosidad juega un papel importante y pues no se han podido realizar tan a detalle este tipo de estudios si bien bueno pues como conclusiones este producto MODIS de área quemada constituyó una base sólida para obtener la cartografía nacional de áreas quemadas 2000-2014 clasificadas en cinco niveles de relevancia logrando cartografiar las de mayor extensión los resultados presentan una alternativa para analizar el patrón de distribución espacial y temporal de las áreas quemadas en los últimos 15 años identificando zonas de atención prioritarias en materia de incendios forestales y bueno nuestros objetivos y metas a largo plazo sería seguir trabajando como base actualizando esta cartografía nacional en la medida que se pueda con el producto MODIS que actualmente ya hay otro producto ya es el MCD64 y pues seguir trabajando también de manera más enfocada a las áreas naturales protegidas gracias por su atención muchas gracias el siguiente turno es de la maestra Gabriela Gómez Rodríguez la maestra Gómez obtuvo la maestría en ciencias por la facultad de ciencias de la UNAM su área de especialidad es el análisis geoespacial es la encargada de la estación receptora de imágenes satélite del laboratorio de análisis geoespacial del instituto de geografía de esta misma universidad ha participado en diversos proyectos dentro del instituto y en colaboración con otras instituciones entre los que cabe destacar variaciones de la precipitación y temperatura e impacto en la producción agrícola en las regiones centro-occidente de México evaluación de la información sobre criterios e indicadores ambientales relativos al manejo forestal sustentable y estudio interdisciplinario de los humedales de la República Mexicana desarrollo metodológico y su validación a nivel piloto con ustedes la maestra Gómez Rodríguez Buenas tardes día de hoy les vengo a hablar del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra y las imágenes que actualmente ya estamos recibiendo y las imágenes que muy próximamente vamos a empezar a recibir y un poquito de la manera como pensamos trabajar en el laboratorio cabe destacar que el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra es un laboratorio nacional aprobado por CONACYT es un proyecto reciente de este año en el cual el doctor Suárez Lastra es el responsable y participan en el proyecto y participan en el proyecto como instituciones la UNAM INEGI y la Marina estas son las instituciones originales como vamos a ver más adelante tenemos horizontes todavía más ambiciosos y que en parte ya estamos logrando bueno primero que nada perdón al personal de la NOA me voy y me pirateé varias de las diapositivas porque en realidad pues es la fuente oficial los satélites de los cuales obtenemos información son básicamente satélites de la NOA y bueno para hablar un poquito de la evolución de estos satélites entonces el primer satélite del cual voy a hablar en mucho más extenso es el satélite GOES-16 el que ustedes han oído mencionar como GOES-R para algunos a lo mejor resulta un poquito confuso cuál es GOES-R y cuál es GOES-16 es el mismo la idea es que antes de que se lance un satélite se le da una nomenclatura con letra y posteriormente ya es con número entonces este satélite ya es un satélite que está orbitando y si bien no es operacional todavía ya se le puede mencionar como GOES-16 o no estoy correcta y entonces este es un primero la buena noticia es que es una primera de la nueva generación de los satélites GOES y que posteriormente va a existir una serie de satélites de tal suerte que vamos a tener una observación continua por un periodo largo de tiempo en el cual podremos hacer observaciones muy relevantes respecto a muchos aspectos del ambiente bueno este es un satélite nada más recapitulando un poco de lo que dijo Martín en la mañana es un satélite de órbita geostacionaria que orbita a una altitud de 36 mil kilómetros y que este cerca del ecuador y por lo tanto y va en concordancia su movimiento va este en sincronía con el movimiento de rotación de la tierra de tal suerte que siempre observa el mismo punto de la tierra lo cual no quiere decir que está detenido como podríamos suponer con el nombre estacionario es un satélite que va bastante rápido y que este y bueno eso nos da una idea de la dificultad de mantener esa velocidad para estar en concordancia con el movimiento de la tierra entonces nosotros estamos percibiendo el satélite como si estuviera siempre en un punto fijo de nuestro horizonte y por lo tanto eso nos permite pues tener una antena que está fija de hecho está fija en el edificio anexo ahorita les voy a enseñar y el satélite normalmente en este tipo de simposios estamos hablando mucho de las imágenes 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 y si bien tiene magníficas imágenes tiene también aparte otros sensores que detectan a diferentes longitudes de onda con diferentes enfoques diferentes aspectos de nuestro ambiente entonces el primer sensor que tiene es el AVI Advanced Baseline Imager del cual vamos a hablar en extenso pero también tiene características novedosas como la detección de tormentas eléctricas y también para detección del clima espacial y para detectar lo que sucede con el sol y vamos a ver imágenes del sol que se obtienen muy frecuentemente entonces no me voy a tener mucho en esta diapositiva es simplemente para destacar todas las posibilidades de uso y toda la complejidad que tiene este satélite primero se recibe la información se retransmite a una estación terrena que a su vez lo vuelve a transmitir y es en ese entonces cuando nosotros recibimos la información entonces todas las estaciones que reciben información son estaciones que es el GRB que son retransmisión de datos eso es lo que nosotros recibimos es un aspecto importante destacar que muchas veces no queda claro que eso es lo que nosotros estamos recibiendo que tiene un cierto ya una cierta corrección un cierto proceso cuando nosotros recibimos nosotros y cualquier otra estación terrena y también tiene otras opciones como para cuestiones de rescate y para cuestión de envío de información de también de bollas de datos in situ por ejemplo el servicio meteorológico envía sus datos a un sistema de este estilo para que posterior de todas las estaciones automatizadas para que después reciba en las oficinas centrales la información y que estamos en pláticas que probablemente también vamos a tener esa opción de recibir esos datos climatológicos bueno ¿en qué cambia respecto a las misiones anteriores? bueno lo primero que cambia es que provee tres veces más información espectral es decir tiene muchas más partes del espectro que son analizadas simultáneamente tiene cuatro veces más información espacial perdón es más detallado información de más partes del espectro más detallada y más frecuentemente esta es una gráfica una tabla que resume las mejoras respecto a lo que se tenía entonces en las misiones anteriores de GOES tenían cinco bandas ahora tenemos tenemos 16 una en el visible ahora hay dos y igual para el infrarrojo cercano existía este este ninguno y ahora existe esto es importante esto que este quiero destacarlo a lo mejor es de formación profesional pero esto permite que ahora podamos hacer índices de vegetación podamos monitorear la vegetación cuestión que con anterioridad no se podía entre otras cosas y después tenemos en lugar de cuatro canales en el infrarrojo diez canales y como ven bueno las aplicaciones son muy numerosas y también este bueno teníamos este en resolución espacial antiguamente teníamos resoluciones en el visible de un kilómetro y ahora tenemos de medio kilómetro y en infrarrojo antiguamente eran de cuatro a ocho kilómetros y ahora son dos kilómetros y antiguamente teníamos el disco completo el hemisferio completo cada tres horas ahora se tiene cada quince minutos que cabe aclarar que hay dos modos modo tres y modo cuatro en el modo cuatro se puede incluso llegar a obtener el disco completo cada cinco minutos entonces imagínense de tres horas a cinco minutos y este entonces tenemos de quince a cinco el cono era de quince minutos ahora tenemos cada cinco minutos y antiguamente no existía esto que es mesoescala había un modo de rapid scan pero que ahora ese mesoescala se está capturando continuamente y que se enfoca a puntos específicos donde existen problemas en específico es decir si hay una tormenta tropical se enfoca en ese sitio si hay problemas atmosféricos que son muy frecuentes por ejemplo en el centro de Estados Unidos en la época de verano entonces se enfocará en esas zonas o sea no tiene un punto fijo sino va variando y muchas veces si hay más de un fenómeno hemos visto que está brincando de una parte a otra habrá que ver cuando ya sea operativo bueno esta era me paso rapidísimo en esta esta es nada más para ver antiguamente seis bandas longitudes de onda del visible al infrarrojo térmico y ciertas aplicaciones entonces es para destacar aquí que teníamos unas cuantas aplicaciones que ahora con este nuevo ahorita no se preocupen ahorita los pongo más en detalle esto pero es de destacar pues que la multiplicación de las aplicaciones que ahora se pueden tener para el diseño de la de la misión se toma en cuenta las aplicaciones de sensores que ya existen y si se fijan estos tienen provienen son se heredan de otros instrumentos es decir son parecidos a instrumentos que ya vuelan en diferentes misiones se toma lo más destacable digamos de cada misión para conjuntarse en esta nueva misión y eso es muy importante porque eso es lo que hace que se multiplique el número de aplicaciones entonces se tienen por ejemplo de MODIS nada más destacaría hay varios sensores que tienen que son herederos de misiones de MODIS y que se tenían observaciones dos veces al día y ahora se tienen hasta cada cinco minutos o en un minuto en el mesoescala entonces se tiene esa misma resolución espectral con una muchísimo más alta resolución temporal y esa combinación pues hace que exploten la cantidad de aplicaciones entonces aquí tenemos de nuevo las primeras ocho bandas y entonces aquí sí podemos ver que tenemos visible infrarrojo cercano a resoluciones de medio kilómetro de un kilómetro y dos en el infrarrojo y después tenemos en el infrarrojo cercano en el infrarrojo hacia el térmico tenemos resoluciones de dos kilómetros algunos se conservan entonces destaco aquí que se conservan algunas de las características del GOES antiguo es decir se retoma lo mejor de cada misión incluyendo el GOES digamos gráficamente esto significa que en la parte izquierda tenemos lo que antiguamente se recibía o se está recibiendo todavía este GOES 13 que todavía está en funciones solamente hasta diciembre de este año según tengo entendido a menos de que hayan cambiado la instrucción y ahora con el GOES aquí viene como GOES R y el GOES 16 esto es lo que se obtiene y para fines prácticos las mejoras en la detección de ciertos fenómenos que pueden ser importantes si bien muy puntuales aquí van a decir bueno se ven muy parecida una a otra sin embargo estas zonas en donde se están detectando problemas en zonas muchísimo más frías que se detectan o zonas de problemas son las zonas en donde probablemente haya un fenómeno que amerita pues una alerta entonces mejora sustancialmente la alerta de manera puntual porque estos son cuatro kilómetros y aquí tenemos dos kilómetros es decir es el doble de la resolución espacial antiguamente en cinco minutos esto era lo que se obtenía o lo que se está obteniendo en contraste con lo que se obtiene actualmente estos son los productos que la NOA lista como los productos que se van a tener una vez que sea operativo y los productos que se van a tener bueno estos productos se van a tener una vez que se tenga operativo estos son los productos que van a generar estos de imágenes este es el detección de tormentas eléctricas y para cuestiones de clima espacial estos están en la página de OSR todos esos productos entonces estos son los que en principio nosotros debemos de ser capaces de generar y también existe una amplia suerte de productos que se van a generar a futuro entonces no están como algoritmos probados no se proponen como algoritmos que van a estar validados inmediatamente después de que el satélite esté operativo sino en etapas posteriores sin embargo pues eso suma una cantidad verdaderamente impresionante de productos ahora afortunadamente somos como este como le decía Martín no sé si le pueden si se podría ir en la máquina porque esta es una animación a partir de gracias a partir de del 11 de marzo este sucedió esto en la subida de la antena esto este bueno créanme toda una odisea y cuando ustedes salgan verán en el edificio anexo que se encuentra la antena la antena está en este momento orientada a donde está el satélite vamos a tener unas dos tres semanas en donde probablemente no tengamos imágenes porque el satélite se va a mover a su órbita definitiva para tener la órbita del GOES este entonces no vamos a tener imágenes y se va a tener que volver a calibrar digamos a reorientar esa antena para que finalmente ya tengamos las imágenes operativas sin embargo no va a cambiar digamos tanto la recepción es una muy buena noticia de que sea un GOES este nos va a dar una buena cobertura del país lo cual no significa que a futuro no debamos de pensar en GOES o este este es el equipo simplemente equipo que ya tenemos funcionando el que quiera podemos después ir a la estación si alguien desea verlo en vivo y a todo color ese es el equipo que se encuentra también en el edificio anexo y que ya está generando una serie de productos empezando por este que no se ve tan atractivo este es de ayer este es la el huracán este María no puse la de hoy porque ya no me dio tiempo créanme están todas ahorita les enseño la liga para que todos puedan ver estas imágenes esta la ventaja es bueno son térmicos podemos tenerlos día y noche tenemos este tipo de productos ya imágenes bonitas que dan una visión general de los fenómenos que también se generan en la resolución completa como RGB y también se tienen como fotografías JPG se tiene obviamente el cono que va a variar la geometría de esto es decir va a quedar un poco más corto probablemente de este lado para una vez que se mueva que se hago es este sin embargo para la República Mexicana pues tenemos una cobertura completa y tenemos ya una serie de productos actualmente ya tenemos una serie de productos que es tope de nubes temperatura y presión que ya se están generando como productos estándar y que estamos trabajando ahorita ay Dios yo también hice ya lo mismo de todos que estamos trabajando en generar este producto ya con las tablas de color ahorita somos capaces de generarlas estoy trabajando en la división para que tenga cada color represente un rango de temperaturas en específico es cuestión de que nos sentemos a trabajar con esto para que tengamos para todos los productos que generemos también tengamos productos listos para que la gente operativa ya pueda tomar decisiones en base a la información que se tiene no todas las instituciones van a ser instituciones como nosotros de investigación que podamos jugar con los datos y no hay gente que tiene que tomar decisiones y que tiene que tener productos ya listos entonces estamos trabajando en este tipo de productos también en otros productos que obviamente se van a ir almacenando a generar bases de largo periodo para el análisis por ejemplo de la vegetación que por ejemplo en conjunto con la detección de incendios que también se está trabajando pues pueda dar una perspectiva de por qué cuándo o cuándo existen riesgos por ejemplo tenemos de nuevo no sé si tendremos internet no sé si tenemos internet o no me arriesgo esta es una animación entonces podría ser que nada más créanme ahorita está esto estamos generando este tipo de animaciones que da pues una muy buena idea de para dónde van los fenómenos este no es tan reciente tengo el plan B que es entrar directamente esta es la ruta donde están las animaciones ahorita temporalmente por unos días todavía van a estar en esta dirección y próximamente se va a liberar la página de la NOT entonces simplemente la NOT como tal ahí van a estar todo este tipo de animaciones tanto en blanco y negro como en color esta imagen que de nuevo pirateada de la NOA y la NASA ejemplifica dónde están sucediendo las tormentas eléctricas datos de cada segundo que obviamente en una animación en serie de tiempo nos permite observar dónde se está concentrando pues la mayor actividad eléctrica y son datos muy interesantes esto no tengo la gráfica ahorita de ya de nuestros datos pero ya los tenemos ya los tenemos lo que pasa es que la forma de generar este tipo de productos apenas me lo me lo dieron de la compañía no tenemos tiempo de generar de estar averiguando de todo desafortunadamente entonces esperamos a que la compañía nos proveyera de este tipo de productos pero ya tenemos la posibilidad de generar los puntos en donde se están generando las tormentas esto obviamente a futuro esto sí es futurismo vamos a poder generar modelos de predicción de modelos de por ejemplo de vectores de viento con muchísimo más detalle de lo que se puede actualmente generar en base o utilizando imágenes GOES 13 hablando de otro sensor el sensor SUBI que tiene esas otras longitudes de onda y que capta la información como lo dice este su nombre en el ultravioleta capta información del sol entre otras cosas erupciones solares erupciones de filamentos solares y pues todos los fenómenos que pueden generar pues problemas en la tierra interrupciones en comunicaciones y algunos otros problemas de servicios públicos comunicaciones navegación etcétera entonces ahora somos capaces de generar este tipo de información que también se genera cada minuto si no mal recuerdo y que lo genera en varias partes del espectro para dar la idea de diferentes fenómenos y esto también lo estamos recibiendo entonces bueno como verán es muchísima información tenemos muchos grupos de investigación en el instituto pero no no tenemos quienes manejen el absoluto y la idea del laboratorio en sí es dar un servicio en ese sentido nosotros estamos planteando que y esa es la idea con la que nace el laboratorio nacional de observación de la tierra es dar servicio a diferentes instituciones que puedan y que necesiten esa información nuestros primeros en verde oscuro están las dos instituciones con las cuales originalmente empezamos el laboratorio nacional de observación de la tierra y se han ido anexando diferentes instituciones con las cuales por ejemplo con el Senapred estamos y con agua a través del servicio meteorológico estamos ya organizando ya la forma de la transmisión continua de la información pero si se fijan aquí hay en azul están las instituciones de la UNAM todas estas son dependencias de la UNAM geofísica es geología atmósfera ciencias del mar la coordinación de colecciones universitarias estrategias para la sustentabilidad y si se fijan tenemos otras dos instituciones que son universidades la autónoma de San Luis Potosí y la del Estado de México que también con las cuales también planeamos trabajar y la idea es la flecha va en ambos sentidos eso es porque nosotros no somos capaces de almacenar ni una fracción de lo que se recibe ¿por qué? porque tenemos ay perdón voy a atravesar porque se reciben cuando tengamos todos los productos vamos a estar recibiendo dos terabytes diarios de información y generando dos terabytes de información lo cual multiplíquenlo por un año y verán que nadie es capaz de almacenar este volumen de información ni de ocuparlo tampoco ni siquiera de verlo entonces cada institución tiene un enfoque diferente un objetivo distinto entonces la idea es que cada quien obtenga los productos que le son necesarios que le son importantes y a su vez genere sus bases de datos de largo periodo de los productos que le son relevantes y lo comparta con el resto de los socios en esta empresa digamos y que de esa manera o sea el propio Estela no tendrá su infraestructura de datos espaciales y su forma de compartir la información y de hacerla pública pero no va a poder almacenar ni con mucho toda la información entonces que seamos capaz de cuando necesitemos obtener información histórica de muchos de los fenómenos que estamos estudiando seamos capaces de ir a la institución que la está almacenando y bueno de ser posible de una manera verdaderamente transparente podamos obtener esas bases de datos que son muy importantes entonces estos son los socios que tenemos ahorita no es así tampoco una lista cerrada también podemos pues si hay otras instituciones que se puedan juntar a este esfuerzo pues también son más que bienvenidas y eso es lo que estamos proponiendo a futuro estamos apenas comenzando con esto y entonces finalmente les quiero comentar que estamos en el proceso de la compra de otra antena que es una antena de órbita polar en la cual vamos a recibir los satélites que existen ahora todavía lo que exista todavía por ejemplo si existe algo de NOAA 19 todavía seríamos capaces de obtenerlo el satélite o información del satélite SUOMI y próximamente obtendremos información de los satélites que están por lanzarse que es la nueva generación de los satélites de órbita polar y que bueno harán que tengamos una base de datos pues continua en el tiempo o sea tendremos la capacidad de recibir los satélites actuales y hacer una intercalibración una calibración de los productos que por ejemplo genera SUOMI y calibralos junto con al compararlos con los productos de las futuras misiones eso también es muy importante porque nos da la continuidad del estudio pues de las variaciones que vaya viendo y compararlos con lo que hubo en el pasado entonces la idea es empezar a generar esas bases de largo periodo y juntarlas con las bases que por ejemplo el instituto de geografía ya tiene por ejemplo de NOAA o que CONAVIO tiene de MODIS y lo que se ha juntado por ejemplo de incendios etcétera etcétera entonces esa es la idea del laboratorio y bueno les dejo estas ligas ahorita con que teclen hasta acá las animaciones esto les da acceso a todas las animaciones que estamos generando ahorita están como no están bien editados digamos no están tan bien colocados en la página y eso es temporal pero la información está ahí ustedes pueden bajarse lo que ustedes deseen y también igual todas las imágenes que se están generando y todos los productos que tenemos ahorita los tenemos en esta dirección en la cual ustedes pueden obtener información si hay cada 5 minutos cada 5 minutos si es cada 15 cada 15 y también pues si ustedes desean hacer otro tipo de animaciones pues háganlo es información de ustedes para ustedes gracias muchas gracias doctora con el tema de indicadores para cambio climático perdón sensores para cambio climático el doctor Raúl Aguirre Gómez tiene ahora el turno déjenme resumir un poco su currículum sus campos de experiencia son sensores remotos percepción remota marina óptica marina o sintografía satelital y física como ven como se autodefinió hace un momento él es marino su formación académica es licenciatura en física por la UNAM maestría en ciencias de percepción remota por la universidad de londres doctorado en ciencias en oceanografía física por la universidad de southampton post doctorado en el instituto de geografía de la UNAM y en el Bedford Institute of Oceanography en canadá y es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 es consejero universitario desde 2016 en el periodo 2016 2020 cuenta con 24 artículos de investigación 3 libros 12 capítulos 14 artículos en extenso y varios en memorias de congresos informes técnicos etcétera como experiencia como docente por más de 35 años en la universidad nacional autónoma de méxico y 26 años en el colegio de geografía dejo con ustedes al doctor Raúl Aguirre buenas tardes pues primero que nada muchas gracias por su presencia sobre todo en esta hora tan difícil después de comer como decía la doctora Galindo es el mal del jabalí que es como el del puerco pero más salvaje bueno es este Galindo 2017 vamos a ponerle vamos a voy a tratar de darles una breve descripción de todo esto digo que bueno que me antecedieron mis compañeras porque ya dijeron casi todo y entonces voy a tratar de ser breve casi nunca lo logro pero pues voy a tratar de hacerlo la idea es mostrarles algunos tipos de sensores que ya se están utilizando para estar evaluando esto que llamamos el cambio climático puedo manejar imágenes pero no puedo manejar esto yo creo bueno esto es se llama ley de morphy con eso empezamos bueno el contenido de la plática es primero dar algunas generalidades del cambio climático su definición causas efectos y cambio acciones que se están dando y la segunda parte sería mencionar algunos describir algunos de los sensores para el cambio climático como son los que estamos viendo en la parte baja de la diapositiva el CRIOSAT Aquarius satélites que están en el SPOT que están en la serie de la NOAA el TOPEX y los que están en el GOES-R bien primero la definición del cambio climático el cambio climático es como un pez el tratar de definirlo es estarle haciendo así porque finalmente no sabemos exactamente hay un debate importante en si lo que estamos viviendo es un cambio o es una variabilidad ese es un tema que bueno que yo creo que lo dejamos ahí como para las agencias de viajes si es a largo plazo es a corto plazo esto finalmente sabemos que el clima todo ese tipo de cosas es una variación estadísticamente significativa de las condiciones que tiene el planeta ambientalmente en términos de promedio y que se mantienen por un prolongado tiempo generalmente más de 15 o 30 años esas son las definiciones de clima este cambio este cambio climático esta variabilidad climática se puede deber tanto a procesos naturales internos acciones externas o bien al efecto del ser humano que siempre pues este somos creo que yo creo que los seres humanos somos una maravilla natural por todo lo que podemos hacer por la capacidad que tiene nuestro cerebro pero también tenemos una capacidad de destrucción increíble bueno esto del cambio climático aunque esté de moda ahora es una cosa que ha estado ocurriendo en el pasado si ustedes alguna vez han leído a Kazimov en algunos de sus libros él habla cuando en el desierto del Sahara era un bosque tropical o sea ha habido cambios y existen evidencias geológicas de esto Europa central tenía un clima similar al que existe hoy en día en África en la última glaciación podemos ver donde alcanzaban los hielos la nieve en la parte de América de Eurasia etcétera un intermezzo musical una de las teorías que más me gustan es la hubo una pequeña edad del hielo en la época de la edad media donde al parecer el crecimiento de los árboles compactó mucho la madera y esa madera es con la que se hicieron los violines violas violonchelos estradivarios o sea es una forma de tratar de explicar por qué el sonido de esos violines sea tan fino tan bueno y no los actuales o sea es aparecer estas maderas de cremona obedecen a esta pequeña edad del hielo que ocurrió en ese periodo bueno una de las cosas que mencionan en el cambio climático y que nos debe de mantener alerta es el cambio que no sea mayor de uno o dos grados centígrados en el promedio de temperatura del planeta bueno esta sería la variabilidad que son brinquitos que tenemos en periodos temporales cortos en realidad aquí estaríamos viendo anomalías de qué es lo que está pasando en algún momento en los noventas por ejemplo el de 98 este es un año niño uno de los niños más fuertes que hemos tenido y tenemos una niña que le siguió después en este periodo o sea estos serían también cambios importantes que estaríamos considerando como componentes del cambio climático estos serían los pequeños brinquitos dentro de una envolvente de una curva ¿no? las causas del cambio climático pueden ser como mencionaba yo pueden ser naturales como pueden ser astronómicas hay asociación de las manchas solares que éstas se dan cada 11 años aproximadamente y que generan una serie de cambios importantes en la tierra puede haber tormentas solares y para eso sirve este sensor que nos mencionaron hace rato los ciclos de Milankovic que nos hablan de los cambios en la órbita de la tierra alrededor del sol que a veces se acerca más a veces aleja más entonces hay cambios de estaciones hay cambios de iluminación el eje de la tierra también está moviendo o sea estas dos son cuestiones astronómicas que el señor Milankovic estudió puede haber también variaciones naturales en el ciclo del carbono variaciones en el flujo es importante esto si recordamos no sé las clases que nos daban en la facultad o en la preparatoria con el ciclo de la vida de Oparin y todas estas cosas de la atmósfera reductora inicial al cambio de una atmósfera oxidante que es la que produce la vida otra causa del cambio climático puede ser la tectónica la tectónica el movimiento que lo estamos sufriendo hoy en día influye en los vientos en los patrones de las corrientes marinas con las erupciones volcánicas y por supuesto la actividad humana entre esta parte porque nos tenemos que echar la culpa de alguna manera somos dignos de psiquiatra analizar qué es lo que estamos haciendo una cosa es el efecto invernadero el efecto invernadero es un efecto natural sin embargo nosotros lo hemos incrementado lo hemos modificado de alguna manera que está haciendo que ocurran cosas la contaminación atmosférica en la mañana hablaban también de los polvos que llegan los polvos amarillos que llegan de los chinos a los japoneses la ciudad de México es un buen ejemplo de contaminación atmosférica contaminación acústica igual no se van pasando por su calle y venden tamales y todos tenemos esa misma grabación o sea esa contaminación acústica o sea de hecho en los países europeos se habla de los decibeles o sea después de ciertos decibeles está prohibido tocar el claxon etcétera a mí me tocaba en Southampton que a las 11 de la noche cerraran los pubs por el ruido de los vecinos y aquí yo no sé en los antros de por aquí del centro que hicieran eso pues no verán bien la contaminación del agua también tenemos las descargas de aguas negras que como mencionaba ayer el doctor Cerdeira forman parte un poco de estos de los incrementos de mareas rojas en Yucatán sobre todo por el aporte de materia orgánica la contaminación del suelo que ya también mencionaba la doctora Galindo ahí con los bichos estos no sé cómo se llaman y los gases que estos vertederos todos estos vertederos emiten a la atmósfera bien bueno todo esto son efectos que se dan en el planeta la contaminación global la desaparición de la capa de ozono que es muy importante en la capa de ozono vamos a ver hay sensores que pueden medir esto lo sabemos que se ha afectado muchísimo tenemos dos ozonos el ozono malo y el ozono bueno el ozono malo que está aquí ligado con los Cimecas que ciertos índices nos indican que hay problemas de contaminación pero está el ozono estratosférico que es el que impide la entrada de la radiación ultravioleta y que pues no nos deja que nos quememos en la playa tan feo nos ponemos bloqueadores del 40 y ya la hicimos pero bueno se sabe por ejemplo que la presencia de fluorocarbonos interactúan con el ozono estratosférico lo adelgazan sobre todo se da en la parte de la Antártida y que eso puede hacer que no se absorba tanto ultravioleta entonces la entrada de ultravioleta que es radiación fuerte con mucha energía puede crear mutaciones sobre todo en pequeños seres vivos sequías inundaciones también lo estamos viviendo estamos viendo lluvias terribles como las que ocurrieron hace no sé un mes quizá aquí que apareció una cascada ahí por Cuemanco no sé dónde pero bueno pérdida de biodiversidad enfermedades la reducción de los glaciares que también se puede medir el deshielo de los polos esos serían ciertos efectos el efecto invernadero sabemos que es un efecto que es de tipo natural si uno analiza las bases de la percepción remota pues sabemos que bueno hay cierta parte de radiación que se absorbe parte de radiación que puede ser transparente y parte que se queda atrapada en el rebote digamos de la radiación en la atmósfera muchos de estos gases de efecto invernadero los conocemos bien el diáxido de carbono el metano todos los óxidos nitrosos etcétera absorben remiten radiación terrestre y la atmósfera se calienta y esto bueno es un ciclo que podemos estar viviendo con él sin mayor problema el problema es que la actividad humana por tanta actividad digamos de fábricas de los automóviles todo esto bueno crea un incremento importante en los gases de efecto invernadero aquí hay una una gráfica donde podemos ver esta distribución de gases está el metano está el óxido de carbono que es con mucho el más importante y que bueno nos sirve para que con así nos dé proyectos siempre que hablemos del ciclo del carbono y fijación del carbono en el océano bueno los humanos liberamos combustibles fósiles los fluorocarbonos que les mencionaba y otros gases de efecto invernadero esto lo podemos ver por datos que existen desde hace tiempo por ejemplo desde los años 50 se ve este incremento en el bióxido de carbono en el planeta o cómo va cambiando la temperatura que pudiera ser variaciones ligeras pero tendrían un incremento a la alza este es una imagen una diapositiva del cambio climático global estaríamos viendo cómo han ido cambiando en un promedio de 1951 comparado el 51 y 80 con el 2000 2009 podemos ver estas variaciones en la temperatura casi nada está frío casi todo está a partir de este color blanquito hacia los rojos que serían aumentos de hasta 2.5 grados en un periodo bastante corto digamos el periodo que se midió inicialmente como clima del 51 al 80 comparado con 10 años es bastante serio bueno otro problema es la reducción de los glaciares aquí yo les puse una imagen del Kilimanjaro donde se ve la reducción del glaciar sin embargo ya se han hecho algunos estudios aquí en México también en algún momento se ve el doctor director de geofísica el doctor Hugo Delgado dirigió una tesis un alumno que estudió la reducción del glaciar del pico de Orizaba y es una variación no me acuerdo exactamente el tamaño que tenía el glaciar pero hagan de cuenta que fue una reducción 10 veces a lo que se medía actualmente entonces esto es importante porque de alguna manera también es una fuente de agua de ríos que se van bajando de los volcanes este por ejemplo es los cambios que estamos hablando un poco de la tectónica cómo van cambiando las corrientes con estos movimientos de la tectónica la cinta transportadora de energía esto es la interacción océano-atmósfera es muy importante esto lo vivimos en esta época sobre todo con la parte de los huracanes con la temperatura con los movimientos cómo se transporta toda esta energía por ejemplo en esta parte de acá que conocemos aquí en México la corriente de lazo que esto bueno sabemos que es la única agua caliente que le llega a los escoceses esta de acá es una corriente muy intensa y que puede ir cambiando también con el tiempo puede cambiar su magnitud entonces bueno esto puede provocar cosas importantes en el cambio climático el aumento en el nivel del mar en la mañana también mencionaban un poco esto de las mareas de tormenta cómo va aumentando el nivel del mar de eso existen muchas mediciones ya de cuánto ha subido a mí no me pareció tan grave que subieran tres milímetros por año pero yo no vivo en Ámsterdam no vivo en Holanda que son países que están bajo el nivel del mar o no sé los que viven en Nueva York en las zonas costeras este incremento del nivel del mar no sé en unos 50 años a lo mejor pues sí es grave pero bueno esto se da esto se da y se ha estado midiendo bueno mucha gente ha cuestionado que el cambio climático es calentura de los científicos Trump sobre todo en la parte diciendo que pues que no que no existe el cambio climático que todo es una un complot como dijera alguien conocido para no sé reducir las cuestiones comerciales con el mundo existe la evidencia existe la evidencia aunque quizás si debamos de aceptar un poco que es un periodo de tiempo corto y a escalas geológicas estamos viendo un pedacito nada más bien ante esta respuesta se conformó lo que se llamó o que se llama el panel intergubernamental para el cambio climático este fue un protocolo de Kioto que se celebró en 1977 donde muchos países elaboraron estrategias para reducir sobre todo el efecto del dióxido de carbono en gases del efecto invernadero en el 88 este instituto es el organismo responsable de este problema muchos países muchos países sobre todo principalmente Estados Unidos no le entra a este bueno pero bueno hay tratado de hacer un colchoncito en esto del cambio climático que tanto es tantito que tanto nos podemos aumentar la temperatura que tanto no que pasaría si este aumente la temperatura más de los dos grados teóricos de promedio en el planeta pues bueno puede ser pues bastante riesgos desde muy bajos como estaríamos viendo acá hasta pues muy altos cuando el aumento sea mayor en estos seis grados sería bastante peligroso bueno los sensores utilizados para ver el cambio climático muchos los conocemos muchos los utilizamos y lo que necesitamos es conjuntar una serie de tiempo larga para poder evaluar todo este tipo de información en primer lugar está el CRIOSAT como su nombre lo indica o sea CRIO es de frío el satélite que mide sobre todo la parte de los hielos polares trata de medir el grosor del hielo esto lo hace a través de un sensor en microondas que tiene que ver con el reflejo de la señal tiene un cambio que en este en este altímetro por ejemplo el altímetro lo que hace es mandar un pulso y tiene un cálculo establecido para una cierta un cierto geoide y el tiempo de regreso es lo que nos da la información si el tiempo de regreso es mayor quiere decir que la superficie se adelgazó si aumenta si es menor el tiempo quiere decir que está más grueso más o menos como trabaja el altímetro y esto lo apoyamos con este sensor que tienen algunos satélites se llama DORIS DORIS que utiliza el efecto Doppler para poder integrar toda esta información este lo tiene el spot integrado junto con los que vemos en la parte óptica es más o menos gordito pesa 720 kilos y tiene 37 kilogramos de combustible fue lanzado el 8 de abril de 2010 en Kazajstán Rusia no sé si está en Rusia o en otro país ex soviético pero bueno tiene una altitud media de 707 kilómetros órbita cuasipolar y es sincrónica heliosincrónica bueno tiene su base en Europa principalmente bueno está en Alemania la agencia espacial europea lo tiene instalado y de hecho la agencia espacial europea tiene varias sedes está esta de Suecia en Kiruna que es donde se recibe la información y se procesa esta es una imagen del CRIOSAT y aquí está la información en el grosor de la capa de hielo desde 0 hasta 3.5 metros entonces podemos ver aquí alguna disminución en la capa del grosor aquí está bueno los dos polos el planeta es bipolar por eso hablaba yo hace rato de la psiquiatría Acuarios esta es una cuestión genial es una cosa que vino a complementar lo que hacemos los oceanógrafos generalmente para saber la presencia de masas de agua necesitamos información de temperatura y salinidad ya conocemos satélites que miden la temperatura del océano pero este nos daba información de la salinidad entonces ya con esto podemos conformar un mapa superficial de masas de agua este Acuarios tuvo muy poquito tiempo en órbita como 5 años pero ya dio información importante sobre todo cuando hay presencia de huracanes o sea este sensor puede ver a través de los huracanes y nos permite ver por ejemplo una disminución en la salinidad por la caída de agua el agua de la lluvia es dulce entonces disminuye la salinidad del océano entonces eso nos permite trazar también la ruta de los huracanes o informarnos cómo se están moviendo las masas de agua superficiales bueno aquí hay algunas imágenes esta es una imagen de salinidad de acuarios aquí podemos ver estas zonas que son más salinas quizá la parte ecuatorial la parte de evaporación del agua del mar la vuelve también más salina y las partes en azul son agua dulce esta es quizá por la lluvia esta parte por acá Spot es un satélite que utilizamos generalmente para la prospección de recursos naturales y generalmente se utilizan los sensores de la alta resolución en el visible que son los que usamos todos con sus cuatro bandas Spot también es un satélite muy muy versátil tiene dos sensores extras que son interesantes para estudiar el cambio climático Doris que ya les había mencionado hace rato que nos da la precisión y la posición del satélite y esto tendría que ver un poco con la teoría de Milankovic que les mencionó que si hay un cambio en la órbita Doris trata de mantener hace rato mencionaba el maestro Peralta estos movimientos que se tratan de compensar y el otro que es más importante es el POAM que es el Polar Ozone and Aerosol Measurements esto es lo que está haciendo sobre todo en la parte de la Antártida lo que se está midiendo es el ozono polar y estamos hablando también de mediciones de aerosoles estos aerosoles que yo les mencionaba de los fluorocarbonos hay que medirlos para ver que no estén llegando a límites que hagan una reacción con el ozono estratosférico entonces POAM lo tiene está en los spots y están ubicados como tiene que ser en el ultravioleta que es donde queremos medir esta disminución del ozono o que esté en límites normales y en el infrarrojo cercano que es un poco para contrastar cosas el otro sensor importante es el vegetación aquí tienen que hacer la voz gangosa para que suene como francés de vegetación cobertura bueno este creo que bueno este es el POAM entonces aquí aquí son las mediciones de este satélite podemos ver este que está en el hemisferio sur y están viendo aquí como va cambiando a lo largo del año estas variaciones del ozono este es una animación que no le va a hacer la competencia a los GOES porque spot pues pasa cada viernes y San Juan diría mi abuelita y sin embargo se pueden generar mapas de largo aliento vamos a decirlo y podemos ver cómo va cambiando la vegetación a lo largo del año si a esto lo hacemos de muchos años bueno también spot nos daría una información importante temperatura superficial del mar esto los conocemos mucho ya la doctora Salmerón les habló largo y tendido de este tipo de sensores este es importante porque nos permite ver cómo va el incremento de la temperatura a lo largo del tiempo hay sus pequeñas variaciones pero si se fijan bueno pues tenemos una tendencia hacia arriba el incremento entonces la temperatura superficial del mar tiene repercusiones importantes no solamente en la física en la circulación de las aguas en la presencia de huracanes sino también en la parte biológica el cambio de hábitat de muchas especies hace como que será 10 años quizá en el Instituto Nacional de la Pesca nos encargaron una actualización de la Carta Nacional Pesquera para ver por ejemplo yo no sé un pescador de Guaymas que tiene permiso para pescar X especie y de repente por el cambio climático el pececito se mueve buscando mejores condiciones de vida se les mueve y ya no lo pueden pescar ahí porque ya no está y los que están en otra zona pues no lo tienen todavía con permiso porque tienen ellos otro recurso o sea hay movimiento hay un problema económico con el cambio de hábitat afecta a las migraciones yo no sé si han visto de repente pues no sé ballenas donde no deberían de estar los ingleses se quejaban además del cambio climático que está haciendo mucho calor están buscando el calor en las playas yo no sé qué se quejan pero bueno bueno eso repercute en la economía obviamente si yo no tengo permiso en los recursos pesqueros sobre todo este sensor que también ya tiene mucho tiempo el Topex Poseidon que es de la serie de los Jason en el GPL me parece en la NASA también que nos da información de la altura de la superficie marina la superficie marina está ligada con la temperatura esto que estamos viendo aquí es la corriente de lazo que les mostré hace rato generalmente las aguas cálidas tienden a elevar la temperatura del mar o sea dilata todos sabemos que la temperatura la alta temperatura dilata los objetos el agua no es la excepción entonces lo dilata no tanto o sea son estamos hablando de centímetros pero sí podemos ver desniveles como está ahorita la ciudad así bachienta así sería el océano el mar el nivel del mar no es plano o sea es una serie de pues no sé avenidas del agua que les digo en este momento y esto lo podemos ver y asociar asociar con temperatura con giros ciclónicos con giros anticiclónicos el aumento en el oleaje también lo mencionaron ayer y lo mencionaron creo que hoy en la mañana esto es importante esta es una imagen del verano del 91 aquí estaríamos viendo bueno nuestro verano nuestro verano en el hemisferio norte en el sur es el invierno es un relajo en el sur podemos ver tormentas aquí están las olas de 5 metros están en rojo las olas de más de 12 metros están en amarillos o sea tenemos aquí un tormentón en Sudáfrica o sea esto esto se puede medir se puede ver este incremento en las olas no solamente en estos lugares en épocas turbulentas sino también a largo plazo ver cómo se van incrementando con el tiempo y bueno el comercial el comercial esta nueva antena que tenemos aquí en el instituto en la NOT está diseñado en principio para mejorar la detección y observación de fenómenos ambientales como ya mencionó Gaby Gómez hace rato no solamente está la resolución espacial temporal espectral sino quizá también la radiométrica no sé nos ayuda a este tipo de observaciones nos va a dar imágenes continuas de ella dijo muy bonito como dijiste tormentas eléctricas yo le puse relámpagos no bueno mediciones de la actividad solar monitoreo del estado del tiempo y mediciones atmosféricas este es el huracán Irma bueno es un huracán importante no solamente porque es un huracán de magnitud de la más alta que se puede medir en los huracanes sino porque también nos podría dar información este aumento de la temperatura superficial del mar el huracán para formarse necesita temperaturas de alrededor de 26 grados 27 grados que es su fuente de su combustible mientras de esa temperatura o arriba de esa temperatura los huracanes encuentran energía la chupan crecen y van avanzando estas temperaturas las anomalías quizá al rato Randulfo les va a hablar de eso no sé les va a hablar teníamos temperaturas arriba de los 30-32 grados que imagínense es como un banquetazo para los huracanes estar alimentándose hasta que no se encuentren con un frente frío y en lugar de ganar energía la tengan que ceder esto bueno el GOES nos puede ayudar para ver ese tipo de huracanes que son importantes y que se les responsabiliza del cambio climático la magnitud de estos nuevos meteoros y esta que pongo aquí es el sol en el ultravioleta que mencionaba también Gaby esto porque es importante es importante porque si estamos viendo la actividad en el ultravioleta cuánto está sacando estos puntos de alto contenido energético si llegan a pasar a la tierra y tenemos la parte de los aerosoles en la Antártida pues si sale un guamazo de ultravioleta pues yo no sé es importante estar monitoreando mientras nuestro escudo protector del ozono no flaquee y bueno esta es la conclusión yo no sé si es el fin espero que no puede ser que sea un poco irreversible el efecto puede ser que no sin embargo bueno existen acciones ya que se están realizando en todo el mundo pues para por lo menos aminorar esto muchas gracias muchas gracias doctor Aguirre con el tema base de datos geocrono referidos para el análisis espacio temporal de la temperatura de la superficie de los mares de México de la unidad de informática marina el maestro Ranulfo Rodríguez Sobreira tomará el último turno de este panel el maestro Rodríguez es ingeniero mecánico electricista por la facultad de ingeniería de esta universidad tiene una maestría en ciencias en computación por la unidad académica de ciclos profesionales y de posgrado y del instituto de ciencias del mar y limnología de la UNAM es titular de la unidad académica de procesos oceánicos y costeros del instituto de ciencias del mar y limnología y es responsable técnico del banco de información de la temperatura de la superficie de los mares de México BITSMEX con ustedes el maestro Rodríguez Sobreira Buenas tardes agradezco al comité la invitación a presentar esta plática la base de datos geocronorreferidos para el análisis de espacio temporal de la temperatura de la superficie de los mares de México de la unidad informática marina del instituto de ciencias del mar y limnología bueno voy a platicarles cuál fue nuestro reto para para tener de dónde partimos nosotros compartimos o utilizamos la información que se recibe en el instituto de geografía con la antena que se instaló en 1996 y a partir de 1996 pues tenemos una serie de imágenes de este de los sensores AVHR de los satélites de la serie NOAA de la 12 hasta el 19 el periodo que tenemos pues de 1996 hasta el junio de 2014 que operó la antena que estaba instalada bueno la cobertura de este tipo de satélite o de la información era de 2.800 kilómetros de ancho hasta casi 5.500 kilómetros de largo la cobertura geográfica que nosotros nos interesaba estudiar o tener esa información era de 6 a 34 grados norte y de longitud de 78 a 128 oeste se obtienen las 5 bandas espectrales bueno el acero que tenemos de las imágenes diarias son acerca de 22 22.000 imágenes diarias procesadas alrededor tenemos de 20.000 por medios semanales 4.000 y por medios mensuales tenemos alrededor de 1.500 en total son 47.000 casi 50.000 imágenes que es 1.5 gigabyte 1.500 gigabyte de información el reto que era que hacemos con esa información que hacemos para estudiarla para obtener la información contenida en estas imágenes satelitales en la temperatura de superficie del mar que es nuestro interés tenemos una imagen satelital como un paso diario obtenemos el procesamiento y hacemos un compuesto de promedio de imágenes mensuales y obtenemos nuestro resultado como podemos ver tenemos la imagen pero para hacer estudios en lo que es el espacio y tiempo requerimos valor valores valores de temperatura bueno y para esto teníamos que organizar las imágenes satelitales de alguna forma desde hace 10 años el doctor Artemio Gallegos propuso que teníamos que hacer algún tipo de organizar esta información como un cubo de un cubo donde tuviéramos todas nuestras imágenes nuestros datos de temperatura y hacer posibles esos análisis en tiempo y espacio bueno no fue hasta que hace poco ya tenemos tenemos lo que son las bases de datos creo cuando referidos nosotros lo llamamos así nuestra base de datos pero en realidad estamos utilizando las capacidades de las bases de datos espaciales que es de recién ¿por qué obtenemos con ello? bueno que nosotros vamos a obtener vamos a organizar nuestra información en una base de datos que tiene características de georeferenciación bueno y también vamos a utilizar las características de la cartografía digital para obtener esa información y disponer esa información en un servidor de mapas es decir estamos lo que queremos es subir el nivel de procesamiento de las imágenes estatales cuando las recibimos las recibimos en un cero un nivel cero las vamos procesando obtenemos temperatura vamos incrementando el nivel y ya cuando las tenemos en una cartografía digital y con un servidor de mapas ya tenemos un nivel 4 que es importante llegar a ese nivel ¿por qué? porque lo que queremos es que se difunda esta información que se utilice para hacer ese tipo de análisis bueno el reto era el siguiente teníamos nuestra matriz de datos de temperatura nosotros en las especificaciones que hablamos de los 6 grados a los 35 grados nos generamos una malla de datos obtenemos una base de datos donde teníamos cerca de 2760 columnas por 1680 renglones esa es la si multiplicamos esos dos valores tenemos alrededor de más de 4 millones de datos por una imagen y lo que hicimos fue hacer o definir una malla una malla de información para poder asignar a cada valor de temperatura un valor o un valor geográfico es decir va a representar un minuto por un minuto en longitud y latitud y con eso generamos nuestras imágenes empezamos con los promedios mensuales porque es una menor cantidad y nada más tenemos información entonces generamos nuestros archivos raster a través de RGIS y generamos esta información no solamente el archivo raster generar un archivo raster ya lo podemos utilizar en un servidor de mapas pero lo importante generar los famosos shellfile shellfile porque es la información que vamos a almacenar en nuestra base de datos cuando ya tenemos esta base de datos tenemos nuestro servidor de mapas donde podemos disponer de la información para un punto geográfico nosotros podemos seleccionar algún punto que decíamos determinar la temperatura y nos va a arrojar los datos de temperatura la temperatura para ese punto geográfico y con ello pues ya lo que queremos es que esta información se pueda hacer consultada por los interesados en el área en nuestro caso si nosotros generamos esta información en la consulta de datos es de 1996 hasta el 2014 podemos obtener el comportamiento de la temperatura para ese periodo de tiempo para ese punto geográfico entonces ya tenemos un análisis espacio el pixel que estamos seleccionando o esa coordenada por lo que es el tiempo esta información ya estamos en una etapa de actualización porque recién se nos aprobó lo que es el apoyo de repositores institucionales y estamos migrando nuestra base de datos a través de la unidad informática marina para que se pueda hacer consultada esta información este es el portal o geoportal de Unimar en donde nosotros podemos ya consultar la información de la temperatura de los promedios mensuales que obtenemos de este banco de datos o de este acervo de datos de imágenes satelitales entonces con esto obtenemos podemos seleccionar una capa aquí nos presenta esta información y nosotros la podemos sobreponer en nuestro geoportal de la unidad informática bueno aparte de que obtenemos la información de temperatura para ese punto pues es importante nos da aquí también una gráfica un gráfico de la temperatura para ese punto a través del tiempo aquí podemos utilizar algún tipo de algoritmo para que nos termine cuál es la tendencia si aquí vemos que tenemos de 1996 al 2000 pero en nuestro banco es hasta el 2014 estamos en este proceso de actualización como les repito bueno los datos cuando referidos de la TCM de los mares de México permiten analizar su velaridad espaciotemporal de esta forma se contribuye en los diversos estudios de procesos de integración de la oxígeno-tomósfera y de climatología en este caso nuestro banco son 18 años y bueno nos faltaría completar unos 30 años para poder generar una climatología y eso es lo que estamos proponiendo y esta información puede ser consultada en el laboratorio de oceanofía física y cartografía ozánica satelital o en UNIMAR les voy a presentar lo que estamos haciendo en proceso ahorita el proceso es que aparte de que podamos consultar un punto poder consultar un transecto y que nos arroje esta información estamos en proceso de generar este tipo de información pero lo que es importante es destacar que esta información si la procesamos hacemos un ajuste a través de un polinomio o una serie de Fourier estos son los datos tal y como fueron medidos o obtenidos y obtenemos lo que es una interpolación un ajuste y bueno ya obtenemos de esta forma podemos tener información del comportamiento en lo que es el espacio y el tiempo de una manera visual pero podemos determinar estructuras térmicas que son de interés para los oceanógrafos físicos en el estudio de la dinámica del océano esto es lo que pretendemos o que tenemos en nuestro banco de datos en este banco de datos participamos el doctor Gallegos la ingeniera Silvia Sánchez que el prototipo de este sistema lo se implementó para su tesis de licenciatura el maestro León Felipe Álvarez el coordinador de la unidad de INIMAR y lo importante que estamos haciendo aquí es que esto de utilizar de generar nuestra información a través de un de una base de datos espaciales es de que nosotros tenemos nuestra base de datos espacial UNIMAR tiene una base de datos en donde tenemos no solamente la información de la temperatura tenemos varias capas entonces ¿qué es lo que hace? de manera consulta la información de nuestro banco de datos a través de nuestro geoserver tenemos un servidor de mapas un geoserver y obtiene la información de la temperatura y podemos colocar una capa de algún interés de la biodiversidad que tenemos en nuestras colecciones del Instituto de Ciencias de la Mar de la tecnología entonces esa es una de las ventajas que tiene el organizar esta información en base de datos espaciales que puede ser consultada y podemos compartirla a diferentes instituciones que sería un esto es algo muy importante porque nosotros a través de UNIMAR ahora lo que queremos proponer y de hecho le estamos proponiendo al INEGI un sistema una convocatoria de este año que es un sistema en donde podemos consultar esta información satelital para el análisis de espacio temporal de la información tanto de temperatura de clorofila y de altimetría entonces la parte importante de esto es organizar la información no solamente tener nuestra imagen satelital sino tenerla ya como un archivo donde tenemos características de georreorganización y para su estudio es muy importante esto es básicamente lo que les quería mostrar o lo que estamos haciendo en nuestra base de datos geocono referidos Muchas gracias maestro Rodríguez bien tenemos le diría que si nos pueden encender las luces del frente por favor tenemos tiempo entonces llegamos con 10 minutos antes de lo programado a la sesión de preguntas y respuestas les voy a pedir que quien tenga la oportunidad de hacerlo se identifique con su nombre y su institución por favor adelante Carmen Carmen Meneses de la Comisión Nacional Forestal muchísimas gracias por sus presentaciones muy interesantes yo no tengo mucho que decir en el tema oceanográfico sin embargo hay muy buenos avances y me gustaría felicitar a la doctora Lourdes de Manso sobre su estudio de cartografía de áreas quemadas siempre ha hecho falta un producto de esto a nivel nacional y quería poner a su disposición la base de datos que tiene la Comisión Nacional Forestal son polígonos de áreas en las cuales intervienen las brigadas para sofocar los incendios forestales tenemos una base de datos desde el año 2011 a 2017 son polígonos y los polígonos tienen atributos que son digamos importantes referente al tipo de incendio si es superficial si es de copa o si es subterráneo tiene también los porcentajes de afectación de suelo de la capa de hojarasca de la capa herbácea arbustiva y arbórea el tiempo de combate y el costo que ha implicado cada uno de estos incendios y en los últimos registros se pretende agregar un nuevo atributo que es cuánto de emisión de carbono generó cada uno de estos incendios forestales entiendo que no es la totalidad de los incendios del país pero al menos son los que atienden las brigadas son puntos reales y sus polígonos del área afectada es importante considerar que las metodologías muchas veces podemos ver en la imagen áreas oscuras chamuscadas pero tienen más bien ceniza después de las primeras lluvias se lavan estas cenizas y realmente es cuando comienza a contabilizarse el daño de estos incendios hay una metodología que se usa para categorizar los incendios en forma de severidad o no y si efectivamente de los más grandes que tenemos en términos de superficie se consideran como incendios eventuales y el caso ejemplo claro es el de la sabina y el bonito en Chihuahua en el año 2009 que fue muy extenso y originado por un rayo también la base de datos contiene la posible causa si es agropecuaria si es natural si es una quema si es un rayo etcétera entonces creo que podría apoyarse si tenemos que seguir empujando en este en este tema para lograr tener un producto a nivel nacional completo de todos los eventos porque en el tema de emisiones de gases de efecto invernadero el punto de incendios es clave buenas tardes norma de avila de la guay solo bueno mi pregunta es dirigida a la maestra gabriela me pareció muy interesante tu presentación y bueno este esfuerzo que se está haciendo para tener telemetría en el país al último comentaste que se va a adquirir una una antena para un satélite polar mi pregunta es por qué un satélite polar o sea con base en que o siguen como una hay una tendencia en el laboratorio el por qué un satélite de órbita polar gracias bueno en realidad este no hay el satélite que haga todo no hay el satélite milusos cada satélite tiene una aplicación o un rango de aplicaciones lo que lo que lo que puedes obtener con un satélite en algunas ocasiones se puede repetir de alguna manera con el otro pero no exactamente de la misma manera si tenemos un satélite por ejemplo geostacionario que va a calcular este cierto parámetro como bueno te voy a poner el ejemplo de lo que conozco más vegetación vamos a tener el satélite de órbita polar que te va a dar una resolución de 370 metros 500 metros o sea 350 en cuanto a vegetación que es un incremento en cuanto si lo comparamos con el de órbita geostacionaria la órbita geostacionaria vas a tener cada hora pero de que te sirve tener vegetación cada hora no es realmente eso objetivo primario y por el otro lado vas a tener un satélite de órbita polar que te va a dar mucho más detalle que te va a dar mucho más detalle en algún momento del día para obtener incendios entonces vas a tener observaciones más detalladas de incendios pero menos frecuentemente en el día entonces son complementarios en cuanto a temperaturas del océano el GOES vas a tener a lo mejor todo el día pero no sé si incrementa la resolución espacial en los de órbita polar ¿no? sí, sí incrementa entonces obtienes como aspectos diferentes tal vez incluso cuando estás observando el mismo fenómeno lo vas a ver de diferentes maneras y van a ser complementarios en general los satélites de órbita polar como son órbitas más bajas obtienes una resolución espacial más alta entonces obtienes más detalle de ciertos fenómenos en muchos casos es muy importante entonces el de órbita geostacionaria te permite obtener por ejemplo la visión continua de un huracán que también es vital estar monitoreando porque imagínate que lo tienes por una órbita polar y entonces deca que vuelves a ver el dichoso huracán ya te tocó las costas entonces te digo no hay el satélite perfecto para todas las aplicaciones ni el satélite universal entonces unos van a tener unas cosas otras otras y nuestro objetivo es tener un rango amplio de aplicaciones además por otro lado algo que tal vez no toqué en la presentación es que las instituciones con las cuales tenemos ya pues la relación tienen a su vez información de otros sensores pensemos en INEGI que tiene muchísima información pensemos en la Marina que también está recibiendo otro tipo de información de manera que para diversos estudios podemos redondear lo que podemos obtener a partir de la percepción remota que además pues es una fuente de información no la fuente de información entonces creo que no es redundante el tener si era eso un poquito este si es redundante si ya tengo el geostacionario porque tener un polar sino pues tener ambos además tenemos como como Renúlfo lo comentó una base de datos muy amplia ya de del 96 al 2014 por ejemplo de ABHRR que es de órbita polar vienen las nuevas generaciones de polar y entonces se puede continuar este ese acervo y generar este pues bases todavía de más largo periodo que son muy importantes como dijo Raúl para estudios de cambio climático a ver o sea eso que tú mencionas al último que más bien es mi pregunta era si ustedes ya tienen como una línea bien definida de las aplicaciones o lo que querían obtener de ese sensor que van a adquirir o están planeando o sea como líneas de investigación muy bien trazadas a eso me refería bueno como ves bueno aquí en el instituto hay varias líneas de investigación cuestiones de incendios cuestiones oceanográficas hay quien está trabajando con cuestiones atmosféricas pero si tú viste la gráfica tenemos muchas otras instituciones con las cuales estamos compartiendo la información entonces imagínate un instituto de biología o un este de ciencias de la atmósfera incluso en ciencias de la atmósfera se tiene un grupo de clima espacial entonces ellos van a ocupar toda la información respecto a cuestiones espaciales o por ejemplo las imágenes solares las ultravioletas entonces no nos estamos limitando a lo que ya estábamos haciendo aquí dentro del instituto sino estamos tratando de incorporar a muchos otros grupos de investigación entonces creo que la gama de aplicaciones puede ser amplísima ¿sí? Adelante Sergio Sardeira de la Conavio es muy interesante las cinco pláticas de la tarde tengo preguntas para la doctora Lourdes en particular ustedes han o sea ¿pretenden hacer algún tipo de investigación sobre las causalidades de los procesos que ustedes están viendo o sea utilizando variables ambientales etcétera para identificar por qué esas zonas en particular o no esa es una pregunta la segunda para Gabriela Gómez para decirlas todas Gabriela comentaste que el satélite el GOESR transmite primero a un centro de operaciones de NOA y luego hace un procesamiento pre-procesamiento y luego lo vuelve a transmitir al satélite y luego usted recibe la pregunta ¿significa que el centro de operaciones de la NOA tiene esos datos también van a tener esos datos también públicos tanto las bandas espectrales completas como los productos operacionales van a estar operacionales en un centro esa es la primera pregunta la segunda es el volumen de información es enorme estamos hablando de ustedes han pensado de cuánto el problema del tránsito de internet entre todas las instituciones el flujo de información cómo van a manejar eso en cuanto a se va a repetir la información eso es un tema que me gustaría ver si ustedes han planificado eso y la otra pregunta va dirigida bueno la otra es los datos la estación que ustedes tienen pensado también de órbita polar Conavio tiene una estación Modis y Virs la pregunta sería ¿hay necesidad de adquirir por parte de México una otra estación de recepción Virs cuando ya hay capacidades instaladas en México para hacerlo o se puede trabajar en una colaboración en ese sentido de la misma vía de doble vía esa es la pregunta y también para Ranulfo ustedes tienen datos del día o sea de cada paso de satélite almacenado o sea se puede no solamente el promedio mensual sino también tener la parte de los promedios o la parte por día o por pasos y cuando van a tener hasta 2017 del 2014 a 2017 esa información y la otra pregunta es ¿ustedes tienen pensado recibir los datos de temperatura del OSR ahora también como parte del plan ok eso es todo vamos en ese orden primero la doctora manos sí gracias la pregunta es interesante nosotros en general lo que tratamos de hacer y darle énfasis es a esa distribución espacial intemporal principalmente de las áreas quemadas pero si bien no dejamos a un lado estas causas que pueden ser efectivamente los aspectos de variabilidad climática o los fenómenos meteorológicos como el enos o las sequías o la niña y entonces es la relación que puede existir entre eso porque hay años en que se presentan más incendios y a la vez más superficies quemadas de afectación y en dónde se presentan y también ver por qué en algunas partes hay incendios más grandes o sea no nada más el aspecto meteorológico sino también está muy asociado con las actividades antrópicas principalmente el fuego el uso del fuego en las actividades agropecuarias cultivos pastizales y ver esta relación de hecho es lo que estamos intentando con algunas otras áreas que se están trabajando no a nivel nacional y regional sino ya bajarse a otros niveles cuando utilizamos imágenes lanzat y demás y tenemos oportunidad de ir a campo lo que sí hemos observado a veces que las causas no solamente están asociadas a cuestiones climáticas y el fuego en el uso de cultivos sino también de muchas especies introducidas que generan y son detonadoras de este fuego mismo nos hablaban hacia Chihuahua cuando fuimos a hacer el análisis del área protegida de Tutuaca que ellos han observado que la introducción de ciertos pastos al borde de carretera o que los utilizan esos ganaderos principalmente son afines al fuego entonces también es un elemento que está ocasionando que haya ciertos incendios bajo ciertas condiciones o también en algunos otros lugares lo que hemos estado observando es que la fragmentación de la vegetación los bosques las especies secundarias también juegan un papel importante en estas causas pero es lo que estamos haciendo más o menos a la par con estos análisis ya un poco aterrizados a superficies más locales ¿no? entonces sí pero creo que nuestra principal preocupación es tener esa representación espacial y temporal de las superficies de afectación y bueno aprovecho también el micrófono para agradecer a la doctora Carmen Meneses la información que nos pueden proporcionar de esos sitios de afectación de incendios porque a nosotros nos permite hacer una mejor evaluación nosotros extraemos esa información de las imágenes satélite con los índices de superficies de áreas quemadas el NBR el Bain principalmente pero tenemos que hacer una calibración y tenemos que hacer ciertos ajustes entonces con esta información que ustedes nos proporcionarían podríamos validar muchos de esos puntos que a veces no tenemos los recursos para acercarnos o hacer la verificación en campo como ustedes tienen todo eso a la mano pues para nosotros sería de gran utilidad muchas gracias si quedó contestada la pregunta Lidia yo siguiendo con la colaboración sería interesantísimo que ahora que tengamos ya las los datos de de GOES que tú vas a estar haciendo los índices de los puntos los puntos de calor pues continuar con con una relación muy estrecha para que podamos estar pues ajustando todos esos algoritmos con ellos que estén generando las zonas que tienen de conocimiento de quemados como una validación de eso entonces y pues también para ustedes creo que sería de gran interés tener también a la vez los datos que nosotros generemos de la estación y el ofrecimiento pues está abierto de toda la información también que nosotros generemos en ese sentido que la doctora va a estar a cargo de esa parte en cuanto a validación científica y luego pues ya generaremos un producto estándar que a la vez pues estará a la disposición bueno ya volviendo entrando con lo que me preguntó Sergio de lo primero bueno Martín sería el que tendría una respuesta mucho más acertada en cuanto a que nosotros recibimos los datos de la retransmisión hasta donde yo sé Martín no me corregirás no he visto nadie que tenga esos datos así crudos crudos tal cual o sí bueno si los tienen y se pueden poner a la disposición sería a través de la NOA no lo tendríamos nosotros sería a través la estación o sea el satélite recibe manda a una centro de operación de NOA reprocesa y lo vuelve a mandar y lo retransmite a geografía el de NOA ya tiene los datos reprocesados también no digo que sea duplicar lo que pregunto es si la información que está ahí es accesible del centro de operaciones de NOA es accesible también via internet como opción sí también pensé que te referías al dato crudo sin reprocesar también bueno la segunda pregunta era respecto al volumen lo que nosotros ahorita la primera aproximación que estamos teniendo es obviamente no puedes procesar todo para todo mundo y enviarle a todo mundo lo que digan así como tendría una respuesta como tipo cuando en casa quiere cada quien una cosa diferente me voy a poner un delantal aquí no es restaurante entonces un poquito tenemos que limitar un poquito desafortunadamente tendremos que tener productos que sean si tienes la temperatura del océano con cierta proyección cartográfica cierto recorte que sea el que sea más popular que sea más requerido por las instituciones entonces vas a tener que generar un producto que si la institución necesita un área más pequeña o reproyectar pues ya lo tendrá que hacer o sea nosotros tendremos cierta capacidad de generar productos de manera que no nos metamos el pie nosotros mismos porque si generamos demasiados productos tienes un lapso muy corto entre recepción y recepción para generar los productos primero internamente entonces no puedes procesar demasiado porque llega el momento que sobrepasas el tiempo que tienes entre recepción y recepción entonces no has acabado de procesar una imagen cuando ya estás procesando la siguiente entonces si hay una limitación ahí en cuanto al proceso y después de eso pues tienes que generar un proceso ya sea que lo envíe o la institución va a tener que estar generando una conexión cada X tiempo para accesar a los datos entonces ahí la limitante va a ser la comunicación que haya entre las instituciones hay algunas instituciones que tendrán hasta ahorita no hemos tenido problema por ejemplo el meteorológico está recibiendo perfectamente continuamente las 16 bandas y se transmiten en una velocidad mucho muy rápida las 16 bandas que se generan de gois entonces pero sí eventualmente cuando en cuanto vayamos aumentando las instituciones que estén conectadas y todo tendremos que tener primero diferentes máquinas para proceso tendremos que ir aumentando conforme haya más demanda esa es la idea tener otras máquinas procesando y otras máquinas tal vez haciendo las labores de conexión otra máquina de servidor obviamente dividir la carga y estamos actualizando ahorita la red para internet para tener una capacidad 10 gigas sería la capacidad para tener suficiente ancho de banda para que podamos darle servicio a las instituciones con las cuales nos estamos comprometiendo entonces en la medida de lo posible darles servicio a todos incluyéndolos a ustedes por supuesto considerar quizá una posibilidad de utilizar servidores de la nube Amazon o Google y también tanto para procesar como para almacenar y eso también facilitaría mucho que todo el resto de las instituciones puedan acceder sin bloquear el acceso de UNAM Sí, bueno habrá que contemplar todas las soluciones posibles estamos viendo ahorita las opciones de distribución de datos con diferentes compañías para ver qué posibilidades hay almacenamiento masivo que a la vez da el acceso a internet entonces lo estamos explorando con diferentes compañías Sí, es un asunto o sea es una maravilla pero a la vez es una pesadilla a veces dice que tengas cuidado con lo que desees y en este caso pues se nos cumplió y ahora qué hacemos con tanta información tiene solución por supuesto pero hay que manejarlo ahora ¿por qué otra polar? bueno primero tengo entendido que ustedes tienen un edificio grandote al lado entonces tienen cierto bloqueo de información entonces pues podemos ayudar con eso no se trata de para qué si ustedes tienen nosotros también tendremos es un equipo más nuevo que garantiza que en caso de que haya cualquier falla de ustedes que es ajena a todos los que hemos tenido una estación receptora sabemos es bueno tener un equipo que redundancia en algún momento por seguridad para tener pues un flujo continuo de información y de la manera en que estamos como laboratorio nacional pues tal vez tengamos más capacidades de crecer en cuanto a procesamiento y a distribución entonces ayudar a Conavio que actualmente según tengo entendido bueno no son muchos los que se están dedicando a eso y es una carga de trabajo para ustedes que este que el laboratorio como es parte de sus objetivos puede auxiliarles a ustedes entonces creo que creo que pues yo no lo consideraría excesivo no digo este creo que que se complementaría además podemos este también este generar otros productos que a lo mejor ustedes no están generando como decir si 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 considera que hay otras opciones que son estaciones virtuales sí 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 por supuesto para otros sensores entonces podemos tener en algunas ocasiones en algunas para algunos sensores una recepción directa digamos para otros y a otros sensores para los cuales no estemos capacitados para tener la antena tal cual considerar una virtual como es el caso que hace Bismar de la Marina muchas gracias vamos a dar la oportunidad al maestro Rodríguez que conteste en cuanto a las imágenes diarias procesadas sí tenemos todas procesadas son alrededor de 26 mil imágenes quien quiera utilizar las puede utilizar en el laboratorio para el del 2014 al 2018 pues vamos a recorrer a Conavio para tener nuestra información en ese banco de datos pero ahorita estamos en el proceso de consolidar este banco de 1912 donde así es el 2014 estamos consolidando en el sentido de que estamos manejando toda una infraestructura para en un futuro utilizar las técnicas de Big Data mediante un clúster hacer el procesamiento y ahí es donde entran las OSR es mucha información de la temperatura pero vamos a utilizar algún tipo de técnicas para generar o quedarnos con la mejor información que podemos obtener y no estar acumulando información eso es lo que teníamos pensado muchas gracias tenemos una última pregunta doctora Galinda perdón contestándole al doctor yo voy a decir como usuaria usuaria científica no es lo mismo que las antenas estén en el gobierno que en una institución educativa yo estuve cuatro años estuvimos cuatro años trabajando invirtiendo en el proyecto fitosanitario en la SICA errores algoritmos trabajo digo no lo presenté esta vez porque era de las primeras etapas que veíamos clima vegetación mejoramos de Ndbi a Evi etcétera oye me falta esta inmediatamente la modificamos trabajamos y nuevos productos que no se presentaron hoy nosotros queremos el consorcio de aerosoles Conacyt nos dio una cátedra para levantar bueno ya teníamos el laboratorio de geoprocesamiento en ambiente y salud nosotros tenemos un virus sincicial en el desierto además ahí es donde están un montón de enfermedades en vías respiratorias y tenemos este año fue tremendo porque fue 30% de muertes de neonatos o sea no terminan ni siquiera los tres meses y están muertos los bebés por vías respiratorias por NPM10 entonces imagínate nosotros el consorcio lo queremos hacer para eso es ciber salud es cuestiones de geomedicina y eso es lo que necesitamos eso no me lo va a dar Conavio eso no me lo va a dar el sector salud bueno Conavio va a tener aerosoles ópticos nosotros tenemos cuatro mapas estábamos trabajando porque a Semarnat le quitaron el fondo sectorial salud pues necesitas tener un hospital que te dé este la mano para que puedas entrar a su fondo sectorial pero si yo lo tengo con el instituto de geografía y el dinero lo obtengo de Penn State o de otra universidad pues entonces no lo necesito y universidad a universidad la conexión para nosotros como científicos es 20 veces más rápida por eso dices necesitamos otra sí como grupo científico yo te diría sí aunque el gobierno ponga todo de su parte y que nos va a dar etcétera etcétera no es la misma liga directa porque eso es lo que dirían en Estados Unidos o en Europa los propios brasileños no pueden accesar a las militares en Estados Unidos las universidades nos dicen lo mismo entonces ¿quién tiene que ser proveedor? a mejor Inegi el gobierno o algo así pero además los productos que se dan ¿no? en ese sentido entonces eso pues es un foro de discusión nada más de ver las ventajas que los sensores estén en las universidades y en las instituciones científicas o que estén en el gobierno porque entonces ahí podríamos tener las experiencias yo tuve cuatro años no tuvimos problemas mejoramos producto etcétera etcétera entonces yo por lo menos necesitamos diez desarrollos tecnológicos que ahorita el dinero el monitoreo por eso es cambio climático ¿no? es gases atmósfera por eso estaba aquí la agencia espacial ¿qué pasa con el Georcar? que necesitamos gases etcétera etcétera ¿no? entonces desde científico yo te diría mi postura es que sí que debemos de tener las universidades nuestras propias antenas total ¿no? y que mejoramos muchos productos y la comunicación es cien veces mejor muchas gracias doctor Martín sin duda alguna el tema de compartición muchas gracias de datos permíteme un momento solo un breve comentario en cuanto al uso de polares contra geostacionarios definitivamente por lo menos en predicción del tiempo sí son complementarios definitivamente en la experiencia de NOAA los geostacionarios son muy importantes para la predicción de hoy y de mañana pero predicción digamos a cinco o a siete días los polares son esenciales la predicción si quieren predicción a predicciones más precisas a siete días los polares son definitivamente necesarios muchas gracias José Luis sí ingeniero gracias no voy a preguntar nada así es que no vamos a consumir nada más el mío hace algunos años la coordinación general de protección civil decía la coordinadora lo que yo quisiera es tener mi equipo de cómputo en medio del problema están en su momento quiero ver los hospitales quiero ver las escuelas quiero ver los puentes quiero ver las carreteras quiero una imagen de satélite quiero ver el clima necesito tomar decisiones en el lugar allí es donde hace falta la información más allá de los datos que hemos discutido aquí ¿por qué comento esto? porque desde el principio hemos visto sistemas de información que no se hablan entre ellos un esfuerzo acá otro de aquel lado se habla de interoperabilidad de compartición pero lo que no quiero es que nos vayamos de aquí y cada quien regrese a su investigación y entonces no soy investigador no soy maestro soy usuario me dedico a asuntos sociodemográficos y por eso es que todo esto tiene impacto para lo que hacemos en el INEGI directamente o indirectamente luego entonces no sé a quién corresponde no sé si es alinegia con la bio hace más nada no lo sé pero alguien tiene que ponerlos de acuerdo para que los datos sean comparables compartibles de ida de vuelta que no sean resoluciones de un minuto de 30 segundos de 15 segundos y son esfuerzos que se quedan en el escritorio no sirven en realidad a nadie que seguramente sirven para algo a veces uno no entiende para qué pero no salva una vida no atiende una escuela no mejor un hospital no mueve gente de un lado hacia otro de veras déjenos a los que somos usuarios de todo lo que producen con un sabor de boca grato que en realidad podamos conectarnos como decían a un servicio web vía aplicaciones como decían en el PERS desde el día de ayer y que yo pueda utilizarlo no datos no necesito datos necesito información yo necesito información no datos datos yo no sé si son teras si son bytes si son shapes si son KMC no sé ni me importa la verdad es que no me importa lo único que quiero es poder tomar decisiones prontas porque si me mandan una imagen satélite que yo la posprocese que si la geometría que si la geometría que si no sé no lo sé gracias adelante maestro si precisamente por eso en la ponencia decía hablábamos de usuarios que necesitan el producto para tomar la decisión en el momento por ejemplo Senapred ya está incorporando en sus mapas de riesgo en su cartografía interactiva que tiene en línea ya está incorporando las imágenes que les estamos enviando ya se las enviamos en la proyección cartográfica con el formato con la tabla de color con lo que quieran que les sirve para la toma de decisiones y ellos tienen el resto de la información en donde están los poblados en donde están las carreteras en donde está etcétera para la toma de decisiones eso es lo que queremos si ustedes necesitan información para toma de decisiones proveerles de esa información entonces institución ya no lo presenté ahí porque a cada una de las instituciones que están entrando les dimos un formato igual a Inegi les hemos dado el formato para que nos digan qué quieren en qué formato qué producto qué etcétera etcétera de una carta inicial que tenemos como un menú entonces yo quiero este con este y el postre de tal y no sé qué y eso es lo que les vamos a armar sí esa es la idea y nosotros aquí internamente nos dedicaremos a sobar la información a sacar el mejor algoritmo a probarlo a ver qué validez tiene eso para qué para que ustedes tomen las mejores decisiones pero no nos vamos a estar molestando con esas cosas si son instituciones que tienen como finalidad la protección de la vida y la propiedad de la gente y no se pueden dar el lujo esa es la idea la información si se añeja pues pierde parte de su valor no todo porque obviamente tenemos que ver cuestiones de cambio climático y hacer otros problemas pero si estamos recibiendo esa información que la tengan casi instantáneamente en tiempo real dicen que no existe pero lo más pronto que se pueda para que de verdad ustedes puedan tomar las mejores decisiones esa es la idea ese es el espíritu del laboratorio nacional ok gracias finalmente Isabel sí un comentario al doctor Ranulfo Rodríguez te contamos con imágenes a BHRR entonces tendríamos una buena comunicación para mientras que ustedes terminan su proceso nosotros les preparamos las imágenes y se las pudiéramos pasar entonces ahí sería muy directo no hay ningún problema aquí sí me gustaría mencionar algo no estoy en contra que la universidad tenga las antenas al contrario tengo una muy buena comunicación tanto con Gaby como con Lilia que estamos trabajando el tema nada más que pues la Conavio fue la primera institución que puso a disposición imágenes de satélite en línea entonces no es que si la universidad lo tenga que si una institución de gobierno lo tenga aquí es es el momento en el país donde la academia con el gobierno tienen que trabajar juntos entonces yo creo que no es que si la antena esté en el gobierno que si está en una universidad sino es el momento de trabajar juntos o sea tú misma lo dijiste ayer tu presentación o sea llevas mucho tiempo trabajando con el gobierno la Conavio pues es gobierno aunque también es una parte de investigación y entonces pues yo aquí yo no sé si sea la última participación pero yo creo que como un poco para cerrar la actividad hemos visto mucho trabajo de lo que han desarrollado muchas personas a mí en particular me ha gustado bastante gracias por la invitación por la que estoy aquí he visto cosas que me llevo y que me gustaría a mi aplicar y nada más como para cerrar es que es el momento en que la academia y el gobierno debemos de trabajar si no no vamos a salir o sea el gobierno necesita dar respuestas a muchas preguntas que a veces son muy inmediatas y a veces la academia pues tiene que llevar su tiempo en la investigación o sea hay investigación que no puedes de la noche a la mañana dar una respuesta y por eso se tiene que desarrollar la ciencia pero el gobierno también necesita pues respuestas rápidas ante situaciones de emergencia o sea no más que la semana pasada o sea fue un evento que nadie lo esperaba y entonces hay que reaccionar pero si ya tenemos la ciencia que se ha desarrollado o que se está desarrollando la misma ciencia nos va a dar respuestas entonces pues yo con eso termino y con una de las instituciones que efectivamente ha tratado de hacer eso la unión entre la academia y el gobierno para dar respuestas a las necesidades que actualmente tenemos gracias muchas gracias yo agregaría quizás a un tercer actor que sería la sociedad y creo que platicaba yo con Ricardo a la hora de la comida que quizás nos faltó un día de simposio quizás nos sobró varios temas un tema puede ser mecanismos de compartición de datos otro tema puede ser el inventario de toda la infraestructura que tenemos quién tiene qué antenas quién tiene qué imágenes y creo que eso da pie para que comprometamos a Ricardo para que organizemos la segunda parte de este seminario finalmente quiero agradecer a ustedes quiero agradecer a ustedes su presencia su interés sus preguntas y por sus destacadas participaciones como conferencistas en el seminario Percepción Remota como fuente de información geográfica y estadística quiero que me acompañen a entregarles a los cinco panelistas este reconocimiento gracias a la doctora Lidia Salmerón a la doctora Lidia Ángel Gracias. 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 Bueno, pues yo quiero agradecer esta oportunidad al Inegi. El Inegi se nos acercó hace ya algunos meses con la idea de conformar este seminario. Fue una idea, me parece a mí, afortunada, que nos permite compartir ideas, compartir experiencias. Inegi ya tenía un camino andado, nos facilitó muchísimo la vida, el que ya tuvieran todo de alguna manera resuelto. O sea, yo lo que hice fue más bien de la parte académica, el invitar a algunos personajes por su experiencia, por su calidad académica, a que compartieran esta información. Me parece a mí que este trabajo del Inegi, este acercamiento, hablamos ahorita de gobierno y academia, es una conjunción bastante aceptable. Y yo creo que así debe de ser. Inegi sabemos que es una institución que es la que nos provee de información geográfica y nosotros pues tenemos que proveer también la información de nuestras investigaciones. Y pues yo creo que ese es mi agradecimiento a la institución del Inegi por esta oportunidad de acercarse también a la universidad, al Instituto de Geografía. Y pues yo creo que no será ya la última, ya vimos que comprometieron a Ricardo para que organice un segundo evento. Y pues eso, agradecer al Inegi, agradecerles a ustedes su presencia, su paciencia, su conciencia. Y pues sin más le daría yo la palabra a Francisco Javier y quizá. Sí, muchas gracias. Evidentemente, eventos como estos brindan la posibilidad de compartir avances, compartir experiencias y finalmente compartir conocimiento. Creo yo que las 134 personas que nos reunimos aquí estos dos días, provenientes del sector académico, del Inegi, del organismo internacional, de los organismos de la sociedad civil, de empresas privadas y público en general, creo que obtuvimos algo. Somos diferentes a los que estuvimos ayer. Creo que esto se debe a que compartimos la responsabilidad de poder observar de manera integral el territorio en el cual vivimos. Y también nos llevamos la idea de que la percepción remota es una de las herramientas más valiosas para ello. Con esto en mente, yo también agradezco mucho la hospitalidad del Instituto de Geografía, la presencia nuevamente de ustedes y dejaría entonces al doctor Manuel Suárez Lastra que clausure este evento. Muchas gracias. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Pues más o menos voy a repetir lo mismo que ya dijeron tanto Raúl como Francisco. Yo quiero agradecer al Inegi y a su presidente, a Julio Santaella, pero también a Ricardo y a toda la gente que… a Francisco y a toda la gente que estuvo colaborando con nosotros, particularmente al doctor Raúl Aguirre, que fue el encargado de la organización por parte del Instituto. Por supuesto, a Elena Guzmán, sin quien ningún evento en el Instituto se llevaría a cabo. Muchísimas gracias, Lenita. Yo creo que… yo siempre lo… lo que siempre digo es que la ciencia adentro de un cajón no sirve para absolutamente nada. Lo más importante, o sea, lo más importante del quehacer científico es poderlo difundir, tanto en eventos con pares académicos como para la sociedad en general. La sociedad en general tiene que saber qué hacemos, de qué se trata, por qué lo hacemos, para qué sirve. Y por supuesto, la discusión con pares académicos nos sirve para tener una crítica de nuestro trabajo, para difundirla, para generar ideas, para retroalimentar estas ideas. Y ese seminario precisamente es lo que hizo. Creo que la percepción remota es una herramienta esencial en el que hacer geográfico. Nosotros, pues evidentemente, ya oyeron que estamos presumiendo el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, y lo seguiremos presumiendo durante mucho tiempo, porque creemos que es verdaderamente… y no es algo nuevo, ¿no? La percepción remota es una serie de herramientas que se han trabajado en el instituto durante mucho tiempo, y que hay que… pero es también una serie de tecnologías que van avanzando y hay que estar a la vanguardia de ellas. El Instituto de Geografía quiere estar a la vanguardia y lo está haciendo conjuntamente con otras instituciones. Este… esta idea de hacerlo conjuntamente con otras instituciones es porque creo que hemos llegado a un punto donde nos hemos dado cuenta que solitos no vamos a poder hacer nada, ¿no? Al revés, ¿no? O sea, en el momento en el que nos juntamos cuatro o cinco instituciones, podemos hacer compras de equipo que antes solo podían hacer gobiernos cuando tenían ganas de hacerlo, ¿no? Y ahora simplemente es… cada quien pone tantito y se generan unas cosas realmente fabulosas, ¿no? Entonces, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo sé una de las cosas de los seminarios Cinegi, que es como se mantienen en la red, puestos. A mí una vez me invitaron a uno a hablar, que ahorita tiene como 28 mil visitas, vuelvo por el estilo, ¿no? Entonces, esto es una… son pláticas que tienen un público expo, o sea, realmente grande, ¿no? Al paso del tiempo y ojalá podamos repetir otro evento en el futuro cercano. Entonces, bueno, pues, finalmente nada más quiero decir que de estas 134 personas, estuvieron 52 personas de la Academia, 40 del Inegi, una de un organismo internacional, una de una organización de la sociedad civil, seis del sector privado y 34 del sector público. Como decía Francisco, son 134 personas en total. Estuvieron conectados en streaming 28 personas, pero como les decía ahorita, este número de personas realmente va a ser… ese número se va a exponenciar en el mediano plazo. Entonces, bueno, pues simplemente querría clausurar este seminario de percepción remota como fuente de información geográfica y estadística, agradeciendo a todos ustedes su presencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.